Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Eso es Noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosín ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Jorge Hola ¿Qué tal? Jorge, bienvenido Te escucho Escucho tu historia Bueno, te quería comentar Yo cuando tenía 18 años Bueno, yo soy del interior de Corrientes Sí Bueno, nosotros vivíamos en el campo Hemos visto tantas cosas Pero bueno No teníamos miedo de nada Porque no criamos en el campo Vinimos a vivir en el pueblo Porque yo tenía que seguir el estudio en el pueblo Porque ya se terminó la escuela en el campo Y bueno Mi viejo, mi vieja Compraron un terreno Compraron una casa Hicieron todo Y bueno Estudió mi hermano Después vine yo Y vivía solo Y vivía solo en la casa Sí Una casa con cuatro habitaciones Ta, ta, ta Todo lo Sí Bueno Yo En un pueblo, viste Que se escucha A la noche Die de la noche Se escucha El perro gladra Sí, sí, sí O si no No se escucha nada Es silencioso Es un pueblo Sí Bueno, entonces Un día Yo escucho el portón del patio De la casa Que entra alguien Y después escucho Que pone la llave Y empieza a girar Yo viviendo solo Sí No tenía otra opción Y me digo ¿Quién será? Agarro Yo de la pieza que estaba Tenía una luz Que prendía Al patio Que sería la calle Para ver si Quién era No era de nadie Listo Me acosté a dormir Seguí durmiendo Tranqui Y digo Bueno Escucho de vuelta Otro ruido No le doy tanta bola Y cuando abre la puerta Escucho como unos tacos Que entraba como una chica Sí Y ahí me empieza a preocupar Me empieza a desesperar Me empieza a desesperar Y digo ¿Quién será? Yo en mi habitación Tenía una puerta Veo que prende Del pasillo La luz Y veo que Se empieza a mover Unos tacos Unos tacos Como una chica Sí, sí Presiento un olor A perfume a mujer Que era algo parecido Como lavanda Ponele Sí Y digo Guau Vino una chica Qué raro Será que Mi hermano Cuando estudiaba Le dio la llave A algunas cosas Y digo No, no sé Bueno En un momento Se apaga la luz Del comedor Y abre la puerta mía Que yo estoy viendo A ver Estoy durmiendo Me viene Y me toca Con la mano Una chica Con Con unas manos finitas Me toca un frío Me agarro Un escalofrío Prendo la luz De la mesita No había nadie Sería Agarro Me levanto Prendo la luz El comedor La cocina Todo Nadie Nada Miro Si las puertas Estaban cerradas Nada Típico Nosotros en el interior En las puertas Cerrábamos Y le poníamos una silla Viste Porque la duda Si alguien entra despacito Se movía la silla O cae Si, si, si En el interior Se pone eso O se pone en una silla Se pone como una olla Si Que se empuja Se cae la olla Y hace un ruido Claro, claro Exacto Bueno Digo yo Será que nada Un día viene Mi viejo Le digo Mirá Me está pasando así Me está pasando así Y no No puede ser Cambiando De la habitación A la otra Me cambio Me hacen los mismos Bueno Mi hermano un día Me dice No Es mentira No crean Esa boludez Que es todo mentira Mentira Bueno Yo ya me estaba Volviendo loco Me comía la cabeza Porque no sabía Que era Claro, claro Como que algo Como alguien Estaba en la casa Siempre Alguien hacía Una presencia Siempre Entraba Y golpeaba Y nada Bueno Un día Un día Mi hermano Duerme En la habitación Donde yo dormía Y le empieza A tiranear el pie Le empieza a tiranear Los pies Y lo trae Hasta abajo Los pies Y se baja Hasta el piso Se asustó A los gritos Me llamó Me llamó Jorge, Jorge Me ha pasado esto Así Era como Como siempre Venía una chica Como rodeaba A ver Rodeaba la casa Entraba Vos sentías Que te visitaba Digamos El espíritu De una mujer Exactamente Era una mujer Me visitaba Siempre una mujer ¿Pudiste saber Quien era? A quien pertenecía Ese espectro Ese espíritu? En ningún momento Nunca supe nada Pero yo un día Lo traje a un cura Que lo cubre Toda la casa Todo Y En una Una vez vino Una chica Me bajó Como siempre Un día me apareció La chica Con una manta blanca Ajá Y me apareció En la casa De noche Y no me dejaba dormir Me volvió loco Me volvió loco Hasta que yo Un momento Dije No vivo más Me voy de acá Claro, claro, claro Me empezó a comer La neurona Me empezó a comer La neurona Y Me sentaba Al comedor A las 12 O 11 De la noche Y me ponía a llorar Me ponía a llorar En un momento Yo le pregunto A los brujos Algunas cosas Me dice Seguramente Que algunos Hicieron un juego De una copa Dicen Que el bicho Hace un juego De una copa Y le pide Una ofrenda Para una chica Seguramente Se rompió La copa En la casa Y quedó En la chica Que viene todos los días Venía todos los días Que bárbaro Che Gracias por compartir Tu historia Loco Te mando un abrazo Igualmente Que siga bien Gracias El programa Lo escucho siempre Contale a todo el mundo Que estamos en vivo En la pop a la noche Listo Gracias Muy amable Gracias loco Ahí estamos En vivo Arrancando Bienvenidos Como andan Bienvenidas Estamos en vivo En la noche De la pop En este último día Del mes de mayo Bienvenidos al martes 31 de mayo De 2022 Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Juntos en vivo En la pop Hacemos el ritual La noche pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Encovichado En vivo Con vos Estoy en mi casa Les quiero contar No se asusten No vine a trabajar Con coronavirus Tengo coronavirus Y estoy transitando Mi segundo día De coronavirus Tengo que estar Toda la semana guardado No fui a trabajar A intrusos No voy a trabajar Tampoco En Canal 26 Pero como el primero El único síntoma Que tengo Es la voz tomada Así como me escuchan Y me pica Bastante la garganta Por eso no puedo Hacer los otros laburos Además de que contagiaría A todo el mundo Por eso tampoco puedo ir Pero gracias a La tecnología Estoy enlazado Desde mi casa Desde el estudio Que tengo en mi casa Con el estudio de pop Así que en la puesta Al aire de pop radio En el estudio De Uriarte y Nicaragua Está Mauro Campagnolo Vamos Mauro querido Está Iván Cano Lautaro Villamor Están en la producción La Mona Carvallo También tiene coronavirus Estamos hechos mierda Está Noel Padrón En el estudio de pop También Que en un minuto La presento en vivo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordinan la radio Yo soy Héctor Rossi Con coronavirus Desde mi casa Aislado totalmente Llevando adelante Todos los protocolos Pero no quería Dejarlos en banda No quería dejarlos en banda Por eso acá estamos Haciendo la noche paranormal Como siempre Si vos querés salir Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandala al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele el título A tu historia Y mandala al 11 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Nosotros te ponemos al aire Y contás tu historia en vivo Pero también Podés llamar vos Directamente Por llamada telefónica O llamada de whatsapp 11 27 84 1073 Llámame ahora Dale 11 27 84 1073 Podés grabar tu audio Podés grabar tu audio De dos o tres minutos Graba el audio Y envíalo al 11 27 84 1073 Tu historia sale al aire ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Soy Tobías de Marcos Paz ¿Qué tal Tobías? Bienvenido loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, yo ya había mandado un audio No sé si lo hubiera pasado Sobre la casa de mi abuela Que tuve varias historias ahí A ver, contanos Bueno, una de otra que no conté Que me pasó Que la casa de mi abuela De por sí era muy creyente Con las cosas de El catolicismo mismo De todos Sí, sí Bueno, resulta que Pasaban cosas raras Vivió muchísima gente ahí Murió Mucha gente Tengo entendido que varios tíos Y De muchas Aparte hermanos de ella misma Han muerto en esa casa En Merlo Libertad En Merlo Libertad Sí Bueno La cosa es que Había un cuadro Que siempre Era medio Perturbador Con todas mis primas De chicos Yo desde que tengo Uso de razón Que voy a esa casa Y que había un cuadro Que era un Cristo Crucificado Resulta que Él Hace Cinco Cinco o siete años Más o menos Esa casa se vendió Y para venderla Tuvimos que reformarla toda Con mi viejo Fuimos y pintamos Todo el cuarto De mi abuela Sacamos todo Y sacamos ese cuadro Tengo la foto Porque me van a creer Pero Cuando sacamos el cuadro Era la pared Toda normal Desgastada Pero no sería nada raro Pintamos toda esa pared Nos fuimos Al volver Mi viejo Se sorprendió Porque En donde estaba el cuadro Quedó la marca Del cuadro Mismo Quedó las figuras De Cristo Las figuras Del Cristo Pero impregnado En la pared Decís vos Impregnado En la pared No era Me puede decir Increíble esto Pero Yo le saqué fotos Porque sabía que nadie Me iba a creer Era el Cristo Redentor Ahí mismo Y mi viejo Mi viejo decía No esto no puede ser No puede ser Que hicimos Le dimos otra mano Porque Eso tenía un re miedo Me acuerdo Que era chico Pero Le dimos otra mano Para que salga Y nos fuimos Cuando volvimos Estaba el cuadro Del sagrado corazón De Jesús Cuando supuestamente Jesús Revive Creo que es Que está como Abriendo el pecho Con el corazón Estaba esa figura Esta silueta Yo no lo podía creer Le dije a mi abuela Y mi abuela Me dijo que Dijo que era una señal De algo Porque No podía ser Que primero estaba El Cristo La forma del Cristo Crucificado Y después La silueta del Cristo Del sagrado corazón De Cristo Que yo le saqué La misma foto Porque no sabía Que nadie me iba a creer Pero bueno Esa fue una de las cosas Que me pasaron En esa casa Que tengo Tenemos Bueno Tengo todas mis primas Y tíos Que están Todos testigos De eso Gracias por contarlo Loco Te mando un abrazo Muchísimas gracias a ustedes Y muy buena radio Gracias Cuidate Estamos en vivo Bienvenidos Bienvenidas Si te llaman Dibope Ya sabes lo que Tenés que responder Te van a llamar En estos días Que termina mayo Ya te van a llamar En los primeros días De junio Tenés que responder Que sí Que escuchás radio De noche Que de lunes A viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop 101 5 De lunes a viernes De 8 a 12 De la noche Todo el mundo Escucha el ritual La noche pop Vamos por el primer puesto Depende de vos Si me quieren seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Tengo la tilde azul Dale que ya superé los 200.000 seguidores Y dale que se viene el sorteo De la netbook Paranormal Seguime ahora Arroba Héctor Locutor Ok Todo el mundo siguiéndome en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mandame un mensaje privado Si querés por audio Así te puedo poner al aire Desde dónde nos escuchás En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué barrio Con quién Cómo vivís el ritual vos Quién habla por teléfono Hola buenas noches Hola buenas noches Cómo estás genio Bien loco Cómo te llamás Gonzalo Bienvenido Gonzalo Te escucho loco Escucho tu historia Bueno Mirá Yo vi un José C. Paz Soy personal municipal De la policía de Pilar Perdón Vos estás con un bebé Vos Vos estás con un bebé ahí Sí, están acá Ah, no, me cagué todo Sí, sí, con mi familia Escuchándote A ver si se escucha una criatura Y me decís no estoy solo No, no, no me vas a asustar ahora Por eso te digo, chabón Adelante, adelante, dale Bueno No me pasó a mí Pero le pasó a varios compañeros Pero el más fuerte O lo más tuyo que le pasó Fue a este hombre grande Con un compañero más joven Es la Universidad del Peregrini Que está ubicado en Pilar Bueno Cuestiones que estaban haciendo La Guardia Nocturna Son dos personales Más un sereno Que es una subida y bajada de barrera Lo que hace el sereno Nomás para que salgan los vehículos Ya habían cerrado Ya habían cerrado La Universidad Tres y media de la mañana Tres y cuarenta de la mañana Se encuentran que el sereno Los estaba llamando a los gritos Diciendo que se había metido una persona Que veía la sombra de una persona En una parte de una construcción De la Universidad Mis compañeros inertados Van corriendo Hacia donde se veía Esa persona con el sereno Cuando van entre árboles Porque es una universidad gigante Esa persona desaparece La siguen buscando Se cansaron de buscarla El sereno vuelve a su puesto Mis compañeros también A mitad de camino Mis compañeros de vuelta Lo divisan Sin que el sereno Les avise Que estaba en una cancha de fútbol Del establecimiento En el medio de la La sombra negra Porque es todo oscuro Totalmente oscuro Sí Les tratan de dar la voz de alto Llegan Van llegando al lugar Te vuelvo a repetir Hay árboles también Entre todo eso Para llegar a la cancha Cruzando las canchas Con internas Todo Cuando cruzan uno de los árboles Lo esquivan Directamente esa persona Desaparece Esa persona desaparece Dios mío Este hombre Quedó congelado Quedó congelado No te voy a mentir Porque es un hombre grande Quedó congelado Se volvieron Quedaron blancos Preguntándose entre ellos Y con el Con el sereno Si era verdad Lo que estaban viendo Porque Se les desapareció Frente de ellos Y qué era eso ¿No? Qué era Este establecimiento Dosante Hace unos tiempos Largos atrás Por lo que buscamos Nosotros Era un orfanato Hay un edificio Que es muy antiguo Que es como una iglesia Que se incendió Y murieron muchos chicos Supuestamente Gente grande del lugar Que ya Los habitantes Del barrio También Todos Cuentan de que Si Se ven Sombras Gente corriendo Gente Atravizando los árboles Pero bueno Les pasó eso Y espero que no me pase a mí Porque yo también trabajo En el mismo objetivo Estoy haciendo los cuernitos Que no se nos aparezca El pibe acá En el estudio Querido No No Esperemos que no Y bueno Te lo quería contar Yo te escucho todas las noches Con mis compañeros Nos damos miedo Pero nos quedamos ahí El recorrido Lo hacemos entre todos No nos vamos ninguno Solo Ay la puta madre No Quiero contarte algo A vos y a la gente Vos sabés que yo estoy en mi casa Hoy No estoy en la radio Porque tengo coronavirus Estoy aislado Estamos enlazados No se nota el aire Parece que estamos todos En el estudio Pero en el estudio de pop Está Mauro Campagnolo Está la producción Iván Yo estoy en mi casa Te digo No sé si quiero hacer El programa de mi casa Porque ahora yo acá Cortamos la transmisión Y me quedo solo Se me aparece el pibe acá Te digo Por eso te digo No sé No sé No sé si es buena idea Hacerme en vivo Y escuchando llamadas Y historias Por eso te lo digo Y encima solo Una cosa es estar en la radio Con todos mis compañeros Que me cago de risa Pero acá te la regalo Bueno vamos a ver Te mando un abrazo grande Un abrazo Eugenio Cuidado Nos estamos viendo Buenas noches Gracias por llamar Estamos en vivo 11 27 84 1073 Hay muchos llamados Hay alguien más en el directo ¿Quién habla? Hola buenas noches Uh hay un perro ahí ¿no? Hola Sí ¿Cómo te llamás? Sí escuchá Lo que me estaba mirando Lo tenés por internet Y me daba Más para el fondo ¿Qué pasa? Tenés un perro ahí Que se te está ahogando loco Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco ¿Qué le pasa al perro ese Que está ahí con vos? No, no, no Son de los mini pincher ¿Eh? No te entendí ¿Qué? En mini pincher tenemos 8 Ah tenés 8 perros Bueno ¿Cómo te llamás vos? Daniel Daniel me das un minuto Que tengo que hacer una tanda Y charlo con vos ¿Te quedás ahí enganchado? Sí, no No te vayas loco No te vayas Epa, 8 perros Ay, ay, ay Ya vuelvo Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la Pop 101.5 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosy Bueno Supernoche Paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco ¿Cómo te llamás? Hola Bueno Recuerden Bajar la radio Cuando salen al aire 11 27 84 10 7 3 Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Matías Matías Bueno, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Matías Eh, vos sabés Bueno, hace unos años atrás Eh, había fallecido mi Mi padre Uh-huh Eh, después de eso Eh, se empezaron a escuchar ruidos Eh, como que se caían cosas Pero a la vez no se caían Uh-huh Cosas Eh, empezó así Eh, tuvo un par de días Eh, escuchándose voces Cuando íbamos a dormir Eh, nosotros nos quedábamos siempre Después de las 12 A ver películas con mi mamá Y... Y bueno, ahí cuando se empezaban A escuchar voces Eh, como que cosas se caían En la cocina Pero íbamos a la cocina Y nada Nada de nada Este... Y bueno, eh, vinieron a bendecir la casa Vinieron a hacer un montón de cosas Y seguía, 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 seguía Uh-huh Si tú hubiera hecho caso, ¿no? Yo pienso que sí Porque la verdad que Vendían un montón de gente a bendecir la casa Eh... Decían que había un espíritu De todo, ¿entendés? Y hasta que un día Se cansó mi mamá Y estábamos ahí en el... En la cocina, como siempre Después de las 12 Mirando películas Y hasta que... Le dijo Vicente Por favor, basta Estás ajustando a tus hijos Y ahí, después de eso Nunca más Nunca más Che, gracias por contarlo Te mando un abrazo Gracias, Héctor La radio está muy buena Gracias por escucharnos Estamos en vivo, eh Para hablar con nosotros Para salir al aire La palabra vivo Dos puntos El título de la historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Saben que estoy En vivo desde mi casa Que estamos enlazados Con el estudio de Pop Radio Pero que tengo coronavirus Así que estoy aislado En mi casa Haciendo el programa En este tono puedo hablar Por eso más o menos Me la banco Háganme el aguante Ustedes también ¿Ok? Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Historias que llegan en vivo ¿Cómo estás, Héctor? Como dije Te voy a contar una historia Que me pasó a mí Esto fue en el año dos mil Eh... Fueron años duros En la economía Yo andaba sin laburo Y tenía una novia En Urlingham Entonces yo tenía que ir En colectivo Y pasadas las doce Ya no había más colectivos Y bueno Eh... Volverme a un remis Me era imposible No tenía vehículo Así que tenía que quedarme Hasta que empiezan a circular Los colectivos Eh... En la casa de mi novia No me querían Mi suegro no me quería Mi suegra tampoco Mi cuñado menos Eh... Pero eran gente muy extraña Eran gente muy rara Eh... Tenían actitudes muy raras Tenían silencios muy raros Había una historia familiar ahí Muy... Atípica Eh... Resulta que mi novia Era una sobrina de ellos De este matrimonio En realidad No era la hija biológica En realidad era una sobrina Eh... Este matrimonio había tenido Una hija De mi edad En ese momento Hubiera tenido mi edad Esa chica Pero resulta que falleció Falleció al nacer Y adoptaron a esta chica A mi novia Y le pusieron el mismo nombre La anotaron con el mismo documento Como si fuera el reemplazo De la hija biológica que tuvieron Ya de ahí La historia empezó siendo muy rara Era gente de dinero Era gente con una cultura diferente Eran parte árabe Es parte italianos Y con una Con un matrimonio amigo de ellos Ya tenían como un acuerdo De que el hijo de este otro matrimonio Iba a ser el marido De lo que de mi novia Ya habían pactado eso Y resulta que este muchacho murió Eh... Por eso Esta familia a mi tampoco me quería Una porque yo era una muchacha humilde Y otra que bueno Tenían toda esa cultura Y tenían todo eso Ya planeado Que no pudo ser Y como te digo La identidad de mi novia Era en realidad La identidad de la otra nena Una vez estábamos en En una plaza Con mi novia Estábamos en una hamaca Y la hamaca tenía tres hamacas El arco tenía tres hamacas Y la que estaba al lado La que estaba vacía Empieza a columpiarse Y yo me asusto Le digo Mirá ¿Qué pasa acá? La plaza queda justo Enfrente de la casa de ella Esto era Nurlingam Pedro Díaz y Vergara Y me contó la historia Yo desconocía Me contó la historia De este muchacho Que había fallecido En un accidente de moto Y me dijo que era él Que estaba al lado nuestro Yo ya empecé a pensar cualquier cosa Y no le di mucha importancia En el momento Resulta que esta familia Tenía una fábrica A la vuelta de la casa Y nosotros nos escondíamos ahí Para estar juntos En una casa rodante Que estaban unos galpones Estos galpones Eran de la fábrica Del padre Que ya la había cerrado Ya había fundido Y solamente estaba La casa rodante Esa casa rodante Tenía baño Tenía cuchetas Y nos quedamos ahí Pasábamos la noche ahí Yo no tenía para ir a un hotel Por mi condición económica Entonces pasábamos ahí Ella robaba la llave Y entramos a los galpones Y nos quedamos adentro De esa casa rodante Y los galpones tenían Escaleras de chapa De hierro Y esa noche Nos encerramos en la casa rodante Y se escuchaban pasos Se escuchaban voces Se escuchaban voces de hombres Murmullos Fue horrible Yo digo ¿Qué pasa? ¿Quién vino? No, no hay nadie Dice acá No estamos solos Pero Nunca te dije nada Para no asustar Para que no te asustes Y ahí Se fue tornando Todo muy rara La noche Ella cambió Cambió Después de personalidad Cambió Hasta la voz Le cambió Yo quise salir Y del otro lado Me empujaban la puerta Sentía como que no me dejaban abrir la puerta Y yo entré en un estado de nervios Que realmente me acuerdo muy poco De ese momento Porque yo entré como en un shock Bueno, la cosa que amaneció Salimos Salimos a la calle Ya estaba amaneciendo Y en todas las esquinas Habían vírgenes En Nurlingan En ese barrio En todas las esquinas Casi hay vírgenes Hay monolitos de vírgenes Pero lo que pasó esa noche Fue algo Que después yo Teniendo charlas Con esta chica Me fue contando Y me fue explicando Después hubo otros sucesos más Hasta que bueno Terminé la relación Porque yo me estaba enfermando Con decirte Que el padre se murió en mis brazos Con eso te digo todo Pero tengo muchas historias Les mando un abrazo Desde José C. Paz Mi nombre es Charlie Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Estamos en vivo en este super martes 31 de mayo del año 2022 Vamos en vivo hasta las 12 de la noche Gracias por acompañarnos Por estar en vivo con nosotros Hola Héctor Que buenas que están las historias De los vigiladores de cementerio Me encantan Porque yo también soy vigilador Saludos a vos Y Antonio Laceras Desde Congreso Soy Bruno Hola Héctor Buenas noches Podés mandarle un saludo A Darío Martínez Que escucha la radio Todas las noches Como no Hola Héctor Soy Alfredo de Pilar Un tema musical Para la noche paranormal El duende del árbol de callejeros Muy bueno todo Gracias Héctor Primera vez que te escribo Pero hace mucho que te escucho Muy buena la radio Esta es la de González Catán Hola Héctor Rossi Soy Gonzalo De Isidro Casanova Te escucho desde el 2015 Estoy en servicio Soy seguridad Saludos Pasen mis historias Buenas noches Mercedes Escuchando la radio Primera vez Dice Gabriela Hola amigos De Salta Capital Ayer los escuché de pedo Dice Me gusta este programa Está espectacular Julio también Nos escuchan desde Exaltación de la Cruz Gracias Noche Paranormal Son genios Hola Héctor Soy Diego De Ingeniero Maswich Te sigo desde el 2014 Hola Héctor Acá sin luz Escuchando la noche paranormal Bueno el programa Saludos de Berazategui ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola que tal Me llamo Ani Hola Ani ¿De dónde? De Puerto Madero De Puerto Madero Bueno bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno es una historia Dentro de otra historia La historia empieza Hace como 20 años Con mi grupo de amigos Un día habíamos venido De ir a bailar Y habíamos parado En el departamento De uno de los chicos Que vivía solo Que estudiaba Y bueno Vivía solo con el romano Y bueno Nada Nadie se quería dormir Entonces medio que Nos pusimos a jugar Y uno de los chicos Así que le gustaba Todo lo paranormal Y qué sé yo Dicen bueno No se asusten Yo traje una cosa Pero si quieren No pasa nada En eso de la mochila Así como de la nada Sí Tengo una tabla ouija Epa Sí Súper random Porque a ver ¿Quién lleva una tabla En la mochila? A los humos Llevas una linterna ¿No? Como algo muy raro Claro Pero es como que El tipo estaba en todo esto Y bueno No sé Se habrá pensado Que era una buena idea Bueno La cuestión Que un par de chicos Se coparon Dijeron Bueno vamos a ver Que sé yo Yo nunca jugué Que sé yo Yo me levanté Porque Tengo la familia Antecedente De cosas que han pasado Y no Yo ya sabía Que no era una buena idea En lo más mínimo Entonces yo me levanté Y digo no Miren conmigo No cuenten Bueno Te ponen a jugar en círculo Que sé yo Y yo en eso Me levanto Para ir para la cocina Sí Me voy por la cocina Estaba todo oscuro Y de repente entro Para buscar agua Casi me tropizo con algo En eso me doy vuelta Y lo veo a Ramiro Que era el chico este Que era el dueño Del departamento Que estaba como En una posición fetal O sea Yo liqueando Entonces Sí Digo Rami ¿Qué te pasa? No, no Dice Mirá No digas nada Porque yo no quiero Que los chicos Se pongan mal Yo no quiero Que se vayan No quiero Pero a mí Todo esto me aterra Dice Yo no quiero saber Nada con esto Le digo Bueno Pero le decimos A los chicos Que jugamos otra cosa Que no No hagan esto Porque si vos tenés miedo No da Ponerle que En esa época Teníamos 17 años Y había algunos chicos Que eran más chicos Todavía Entonces Bueno Nada Que eso Le podíamos decir Perfectamente Yo era una de las más grandes Le podíamos decir Chicos Corten la Bueno Pero él no quería Para no hacer lío Que los chicos Se entretengan Le digo Pero lo vi muy mal Muy mal Le digo Pero Rami ¿Qué te pasa? O sea Decime Está bien Vos no querés jugar Yo tampoco Te entiendo Te entiendo Pero decime Que te pasa Bueno Ahí viene la segunda historia Donde él me cuenta Porque estaba en ese estado Así medio como De shock ¿No? Dice que cuando él era adolescente Hace un par de años Porque bueno Seguía siendo adolescente Pero más chico Estaban jugando Y hasta que se aburrieron Y también En una vez Las chicas Empiezan a decir Che ¿Por qué no jugamos algo? ¿Conocés el juego de la copa? ¿Conocés? Bueno Y mi amigo No Sí Bueno Que se yo No las conocía mucho Porque eran las hijas De la otra familia Pero bueno Está bien Jugamos Dice una chica ¿Cómo vamos a jugar al juego de la ouija? Dice Pero yo tengo una ouija Bueno No importa La vamos a improvisar Y empezó a escribir las letras Y no Que se yo En un papel Así como para Pabear un rato Bueno Empezaron a Como a hacer preguntas Al principio Preguntas tontas Que se yo Y era como que bueno Sí Se mueve Pero A ver Mi amigo pensaba Bueno Estas me están cachando Claro La están moviendo Lo que uno piensa siempre Hasta que empezaron A hacer preguntas Sobre él Y empezaron A hacer preguntas Cada vez más subidas Como las pibas Medio como que lo agarran Para el churret Y empezaban a preguntar ¿Le gustan las chicas? ¿Le gustan los chicos? Que se yo Y en esa época Mi amigo Que es gay No tenía muy definido Digamos Que cuál era Digamos Su preferencia Ni él sabía Sí Y en la tabla Ouija Empezó a decir Que no Que él es gay Y que pinque Para un montón de cosas Y cada vez más privadas Las preguntas Cada vez más Cosas que ni él Digamos Tenía demasiado en claro Era como que lo contestaban Entonces él En un momento Dijo Bueno basta Porque esto Porque esto no No me está gustando Se me están tomando el pelo Y agarro Y como que manoteo Así el papel Y lo tiro En ese momento Que él tira el papel Así Se escucha Como un estallido Y se rompen Dos vidrios Al mismo tiempo Como si fuera Que vino un viento Pero no No pasó nada Pero de lugares diferentes O sea Uno al lado del otro O de la misma ventana No, no, no Era como que Hubiera pasado Digamos Un viento Atravesando Todo el quincho Y haciendo estallar Los vidrios Obviamente Los chicos Imagínate Adolescentes Gritaron Se fueron corriendo Hacia la puerta La puerta Trabada Como si hubiera una fuerza Que no No la podían hacer Abrir desde adentro Más gritaban Más se ponían Como locos No contentos con esto Que ya por si Era bastante aterrorizante Empiezan a ver Que a través De las ventanas De todo alrededor Del quincho Empiezan a pasar Como una sombra Como una sombra Que no podía entrar Pero que estaba Vigilando Todo alrededor De las ventanas De ese quincho Bueno Obviamente Les agarró Un ataque de pánico Fue como que Se juntaron en el centro Gritando Un par de minutos Hasta que la sombra Esa se fue Intentaron nuevamente Abrir la puerta Y esta vez Si Digamos Como que la puerta Se abrió Ahí quedó Obviamente La respuesta De por qué Mi amigo Estaba En ese estado De shock Al lugar Nuevamente Una talabija Dice que Le contaron A los adultos Pero tipo Como que nada Lo es siempre Viste que habrá pasado Nadie sabe nada Bueno Quedó ahí el tema Nunca más Nunca más Che que buena experiencia Gracias por compartirla Gracias por compartirla con nosotros Te mando un beso Gracias a ustedes Gracias Chau Estamos en vivo Gracias por acompañarnos Con coronavirus y todo Estamos al aire Hago la aclaración Para la gente que está Escuchando en la radio Que no estoy en la radio No estoy en el estudio De la pop Estoy solo en mi casa Enlazado Gracias a Dios En algún momento Pensé armar mi propia radio Entonces con los equipos De la vieja y querida Bebana Radio Estoy enlazado A los estudios de Pop Radio Y allí Mauro Campaniano Nos pone al aire Como siempre Y el programa sale Exactamente igual que siempre Gracias a la gente de Pop También por confiar en mí La verdad que me siento Más o menos Pero para este tono De la noche paranormal El programa se puede hacer igual ¿Se quedan con nosotros? Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche No se vayan Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Ariana Tengo 22 años Hace un montón Que escuchamos tu programa Con mi papá Cuando venimos de pasear Ya que él es taxista Siempre escuchábamos la radio Bueno Te paso a contar mi historia Hace unos años Cuando era más chica Estábamos mirando Que en su momento Era nueva La película Ouija Estábamos mirando Con mi mamá Y con mi tía Éramos tres personas Y en un momento Era de noche obviamente En un momento Escuchamos como unas uñas Como si fueran las uñas De un gato o algo Que estaban rasgando la pared Lo hizo de una manera Bastante constante No fue un segundo Fue por toda la pared A una altura Bastante importante Como para que pueda ser un gato Como un metro de altura Preferimos no mirar En ese momento Al día siguiente Revisamos Para ver si se había caído Algo en el patio A ver que pudo haber sido Y sin embargo No parecía haber nada Y te digo No pudo haber sido un gato O algo Porque fue muy alto No podía llegar Un gato a esa altura Bueno Espero que cuentes mi historia Se va a sorprender En papá Si me escucha Un saludo Y la radio está muy buena Gracias a todos Los que están del otro lado Estamos en vivo En Twitter Usamos numeral De 20 a 24 pop radio Numeral De 20 a 24 pop radio ¿Querés salir al aire Con nosotros? Escribí la palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1 0 7 3 La palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mandala Al 11 27 84 1 0 7 3 Te llamamos por teléfono Salís al aire Contás tu historia Pero también podés Enviarla en un audio Audio de Whatsapp De 2 o 3 minutos Relata tu historia paranormal Mandala al 11 27 84 1 0 7 3 Si vos no tenés historias Igual podés ser parte del programa Transformándote en un recolector de historias O en una recolectora de historias Mandala un mensaje de Whatsapp A la gente de tu familia A tus amigos Que si tengo una historia paranormal Te mandan el audio Y ese audio Me lo reenvías acá Al 11 27 84 1 0 7 3 ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Habla Ignacio Hola Ignacio ¿De dónde, che? De De los polvorines Polvorines Bueno Ignacio El aire es tuyo Loco, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, te cuento Mirá, yo trabajaba En un shopping muy famoso En pleno capital Bueno, así nos damos nombre Y me estaban retirando Bueno, cierro el local Me retiro Y la gente de seguridad al rato Modulan entre ellos Dicen ¿Cómo? El gerente se fue del local Y dejó un nene Adentro del local No, pero ¿Cómo que dejó un nene? Sí, está cerrado todo el shopping Y hay un nene sentado en una mesa Resulta que Bueno, baja seguridad Le dicen Mirá, acá no hay nadie Hay una silla corrida Pero acá no hay nadie Pero ¿Cómo? Si por cámara Estamos viendo que hay un nene De aproximadamente 7 años Y está mirando hacia la caja Está sentado ahí Pero no hay nadie Entonces el chico Que está en las cámaras Baja A verificar Que no había nada Que no había ninguna criatura Sentada ahí Claro Por lo cual Normalmente El cierre de todos los días A mí se me asoma Siempre un nene Para jugar En la punta de la barra Y me movía las cosas Un nene aproximadamente De 8 años Era Un nene de mucha época atrás Porque ahí había Un mercado central Que era el espíritu del pibe El espíritu del chiquito Constantemente Había aparecido en la cámara Pero ellos no lo podían creer Por lo cual Seguridad No quiere bajar nadie A ese lugar En subsuelo Y bueno Sí Lo he visto En varias oportunidades Al nene Me asomaba la cabecita Adelante mío Y desaparecía Me movía la silla Me corría las cosas Me hacía desaparecer Como para que juegue Siempre es el mismo pibe Siempre es el mismo chico Siempre 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 el mismo La gente que trabaja ahí O que conoce esos lugares Que está lleno de 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 acciones paranormales ¿No? Pero la verdad que Qué fuerte Oíme No vamos a decir Cuál es el shopping Para que no tengas quilombo ¿Vos seguís laburando ahí? Exactamente Bueno Por la duda no digamos nada Pero me imagino Sí Terrible Y el nene No lo podía Gente de seguridad No lo podía creer No A la noche No quiere caminar nadie Porque ¿Qué te parece? Dios mío Gracias por contarlo Che Te mando un abrazo Mi historia real Hasta en el momento Gracias loco Un abrazo No al contrario Gracias Gracias a vos Estamos en vivo chicos Martes 31 de mayo Dale que se va mayo Vamos hasta las 12 de la noche Y vos con tu historia ¿Qué estás esperando? 11 27 84 1073 Llama en vivo Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Salís al aire 11 27 84 1073 También podés mandar tu audio Dos o tres minutos A Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Twitter explotado Leonardo Rodríguez Hola Héctor Hola Mona Y a todos los paranormales Reportándome desde San Miguel Son oeste Numeral de 20 a 24 Pop Radio Soy Luna de Urano Héctor ¿Te sentís un poco mejor o mazo? Estoy más o menos Porque les vuelvo a decir Tengo coronavirus Hasta el viernes Tengo que estar guardado Estoy en mi casa No estoy en la radio Vos me estás escuchando por pop Como todas las noches Pero yo estoy en mi casa Aislado Enlazado Con el estudio de pop Que me está poniendo al aire Para hacer el programa Como siempre ¿Por qué hago este trabajo Y los otros no? Porque tanto intrusos Como Canal 26 Me requieren primero Estar en contacto con otra gente Ir a los estudios de tele Y eso no se puede Porque estoy contagiado Y dos Porque no me da la voz Para esos tonos Pero para la noche paranormal Sí La verdad que sí Y gracias a la gente de pop Que nos permitió este enlace Dani Yakuza Hola Héctor Buenas noches Y paranormales Aquí estamos en un nuevo martes Numeral de 20 a 24 Pop Radio Elizabeth Miranda Vamos Héctor Arriba Te hacemos el aguante Lucy Gian También Buenas noches a todos Eliana La Brujita Pronta recuperación Héctor Para cuidarse mucho Numeral de 20 a 24 Pop Radio Jengibre Le estoy metiendo con propóleo Mucho té Mucho limón Mucha miel Un secreto que yo tenía De cuando estudiaba locución Que algunos que se los cuento Me miran con cara rara Es ponerle al té Limón, miel Y un chorro de ginebra Sí Alto borracho Dicen por ahí Bueno no Escuchame Un chorro de ginebra Porque te dilata Las cuerdas vocales No Pruébenlo No sean Prejuiciosos Pruébenlo Ojo a los chicos Los chicos no Un chorrito es igual No es Es el té Limón, miel Jengibre Y una mínima Dos gotitas de ginebra ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo es tu nombre? Kevin Bienvenido Kevin Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Sabes que Yo tengo 28 años Cuando tenía 12 años En el fondo de mi casa Alquilábamos A unos inquilinos Y en el trayecto Ya de chicos Se escuchaban muchas cosas Atrás Viste Era Supuestamente Mis viejos Compraron un terreno En un campo Donde En la época De los militares Se enterraban Cosas Y todo eso Bueno y resulta que Uy se cortó justo Ahora lo vamos a tratar De reconectar Son historias reales En vivo En la noche pop Paranormal Tengo mucho mensaje Hola Héctor Somos Mayra y Diego De Catán Diego remisea toda la noche Y vos sos Su gran compañero Muy bueno el programa Queremos participar Por la netbook Bueno lo iba a sortear Esta semana Pero como estoy complicado La voy a sortear la otra De todos modos Mañana voy a subir fotos De la netbook Paranormal O algún video Alguna historia Para que vean primero Que existe Y después les voy a contar Como la sorteo Pueden seguirme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta está verificada Me siguen ahora Arroba Héctor Locutor Ok Vas a ver la tilde azul A ver quien me empieza A seguir hoy En este super martes 31 de mayo Seguime Y mandamos un mensaje Por privado Héctor te sigo desde hoy Martes 31 de mayo Me gusta mucho Que me manden audios Por Instagram Para que los pueda poner Al aire también Seguime desde ahora Desde esta fría noche Que frío que hace De golpe se vino el invierno Esta fría noche De martes 31 de mayo Me siguen en Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mandamos un mensaje Por privado Héctor te sigo Desde hoy Desde dónde En qué barrio En qué pueblo En qué localidad En qué país Estás en vivo Vos hoy Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Tengo muchos mensajes Hola Héctor Te escuchamos siempre Jorge de Tigre Héctor soy Laura de Solano Te escucho hace años Ahora con mi hijo de 8 Que puede escucharte Sin tener miedo Un abrazo grande Ya me voy a animar A hablarte Y contar mi historia Dale Te banco Laura Héctor sos lo más Lo mejor que existe En este mundo Gracias 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 por salvarme Todas las vueltas De la Facu Saludos de la banda De Proyectual Grupo Franco Gracias Saludos a Franco Obispo ¿Cómo no? Hola Héctor soy Pablo Te quería mandar un saludo Te escuchamos siempre Con mi hijo Mejorate loco Gracias Hola Héctor soy Richard Vigilador Con mis compañeros Te escuchamos todas las noches Estamos en la Noria Servicio Sos un ídolo De lo paranormal Vamos loco Hola Héctor Soy Jonathan Centurión De Montechingolo Te escucho hace poco La radio buenísima Che a todos los que escuchan En estos días Te van a llamar de ibope O te van a mandar La encuesta por mail Tenés que responder Que sí Que escuchás radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101 5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Todo el mundo Escucha la Pop 101 5 Señoras y señores Descomprimimos con una canción Y seguimos en vivo No se vayan La vida al aire Según Héctor Rossi Y la Pop Hoy No está solo La noche paranormal Super noche paranormal Gracias por el aguante Gracias por estar con nosotros Estamos completamente en vivo Para hablar conmigo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Vivo dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Podés mandar un audio también Con tu relato paranormal Dos o tres minutos Al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Estoy enlazado desde mi casa Estoy aislado en mi casa Porque tengo coronavirus Pero estamos enlazados Con el estudio de Pop Radio Allá está Mauro Campañolo Iván Cano La autora Villamor No el padrón Y estamos en vivo Como siempre Vos no te das cuenta de nada Pero viste La tecnología también Nos ayuda a poder Seguir al aire Seguir en el aire Estaba Daniel hace un ratito Enganchado Dani ¿Estás por ahí? Sí, acá Firme, firme Bueno loco Ahora sí Ahora sí Te escucho Bienvenido Escuchamos tu historia Bueno Héctor, mirá La historia mía es la siguiente Esto pasó Tengo 62 años Así que pasó hace 50 años Un poco más atrás No me acuerdo justo En la estación de Plátano Había un castillo viejo Que le decían El castillo embrujado Que después resultó ser Que era de Bustillo El arquitecto Bueno y nosotros Como chicos Nos colábamos en el tren Y no íbamos a jugar Era un lugar Que no había peligro de nada Todo descampado Plátano Era muy Muy campo Bueno la cuestión Y bueno Íbamos a subir Y estaba desmoronado Todo el primer piso Y se veía abajo Hasta su suelo Eran todos de madera El piso Se ve que eran todos Esos castillos antiguos Eran todos de madera Y una madera ancha Sí Y yo vi a este muchacho Jorge Un amigo mío Que era terrible Y con él Nos llevaba para todos lados Bueno pero era terrible Era muy chico Pero era terrible Y me dice Vamos a cruzar De un lado al otro A ver quién llega Le digo no 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 yo Jorge No me animo No 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 Tenía miedo Yo miraba Y él me dice No no vamos a estudiar Le era medio tarta Dice vamos vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Bueno se largó él Héctor cuando llega a la mitad Yo veo que pierde el equilibrio Había Ponele 60 70 centímetros Más o menos Calculo hoy Que era del espacio De un tirante al otro Y yo lo veo Que se tambalea Pierde equilibrio Y cuando se va a caer Yo me giro Una gente Era monopibito Yo giro Para no mirar Sí Giro la cabeza Contra la pared Para no mirar Y esperando escuchar El ruido abajo Claro Claro Y no escuché nada No escuché nada Y cuando llego Ya estaba llegando A la otra punta Él baja por una escalera Y esto tenía una escalera Y esto tenía una escalera arriba Voy a bajarlo Cuando salíamos a la calle Digo Jorge Le digo casi te matás Yo pensé que te caía Y él me dice No que no sabés Lo que me pasó Y empezó a tartamudiar No más de lo que era Sí, sí Y me dice goce Que yo me estaba cayendo Y yo sentí una mano Que lo agarró De abajo del brazo Y lo enderezó Dice el fantasma era Le juro Héctor Salimos nunca más volvimos Después con el tiempo Lo demolieron a ese castillo Claro, claro Pero le salvó la vida Este espíritu Sí, vos sabés Que fue una cosa increíble Pero yo lo vi Que se caía Porque perdía equilibrio No tenía de dónde agarrarte Si estaba en el aire Qué bárbaro Sí, pero fue Tremendo, tremendo, tremendo Y de ahí nunca más volvimos Y con el tiempo Después lo demolieron Lo demolieron, che Claro, claro Buena historia, loco Gracias, Daniel Por estar con nosotros hoy Un abrazo Que te mejore Gracias, che Te escuchamos Y siempre esperamos Que nos hagan el reportaje Que escuchamos Bueno, ahí estás Ahí estás en vivo Te mando un abrazo grande Otro para vos Gracias, chau chau 11-27-84-1073 Para hablar en vivo Con nosotros La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27-84-1073 Héctor, mandarle saludos A los vigiladores Es The First Security Training Para los vigiladores De US-24 Dicen Hola Héctor Enchufados Escuchando desde General Roca Río Negro Somos Victoria y Nico ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Pedro Todos me dicen P Trabajo en seguridad Dice He visto montones De cosas paranormales Primera vez que los escucho Uno de mis compañeros Me avisó de esta radio Está buenísimo el programa Hola Héctor Soy Sandra de San Miguel A mis 35 años Tenía programada Una operación en mi cabeza Faltaban dos días Y tenía que raparme la cabeza Al día siguiente Me acuesto a dormir Y no sé si lo soñé O lo viví Pero mi abuela Ya fallecida Se sentó en mi cama Me sentó a UPA Acarició mi cabeza Y me dijo Negrita que no te toquen Que acá ya no hay nada Al otro día Le digo al médico Que no me quiero operar Sin hacerme antes Una tomografía Se enojó Pero me dio la orden Cuando salgo del estudio técnico Me dicen que ¿De qué te van a operar a vos? Le dije Colección líquida subdural Que raro Acá no hay nada Comparan con el estudio anterior Y dicen Acá estaba Pero ya no está Yo sé que la mano Y la caricia de mi abuela Fueron milagrosas Cada vez que lo recuerdo Se me eriza la piel Obviamente se suspendió la operación Me encanta escucharte Ya les contaré otras historias ¡Qué buena historia que contaste! Si tienen ustedes también Historias milagrosas Historias místicas Dale adelante 11 27 84 1073 Quiero audios Al Whatsapp Paranormal Contame tu experiencia O llamame O mandá la palabra vivo Y salís al aire ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Marcelo me llamo ¿Qué tal Marcelo? De Florencio Varela Bienvenido Marcelo Te escuchamos Bueno, mira Yo conocí a mi señora Hace siete años Más o menos Y me había contado Algunas cosas que le pasaban Pero lejos de creer Lo que le pasaba Hasta que bueno Llegó la hora De juntarnos De casarnos Y empezó Se empezó a manifestar De noche ¿No? Como todo Como toda esa cosa Empezó con Con querer echarme Con situaciones raras Como te decía Mensajes por teléfono O cosas que ella no escribía Y a ella le llegaban Mensajes míos Que yo nunca escribía La primera reacción que tuve Fue Que ella me excusaba De lo que yo le había dicho Y cuando revisó el celular Tenía mensaje Que salió de mi celular A su celular Diciéndole cosas Horribles Cosa que yo nunca dije Desde ahí empezó Toda la cuestión De desaparición ¿No? Tales noches Que no nos dormíamos Que se despertaba La noche Y decía Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Me quiero ir a mi casa Dejo de entender Lo que le pasaba Nada Trataba de sostenerla Pasó Pasaron noches Noches Hasta que se empezó A reivinar más Tal punto que Bueno Empezamos a buscar ayuda A los curas de la zona Pero nadie Ahí te quería ayudar En ese sentido Todos desconocían el tema Tal así Que hasta con un obispo De acá de Quilme Conversé Para ver Qué podría hacer Y él tampoco Supo Supo ayudarme Tanta desesperación Que empezó A flagelarse Se empezó El espíritu Que tenía adentro La empezó a lastimar Con golpes Rasguños Ahí fue mi desesperación Que Que ya no sabía Para dónde ir Empezó a averiguar A averiguar A averiguar Hasta que encontré Un cura De la plata A quien hacía Exorcismo Tal punto Que llegamos al lugar Bueno Acompañó su hija En ese entonces Y cuando estábamos Llegando cerca De la iglesia Era De no poder sostenerla Porque se quería ir No quería llegar Decía Vamos a casa Vamos a casa Que acá no quiero ir No quiero ir Hasta que llegamos Al lugar Del cura Y cuando Nos toca La atención A nosotros El cura Sale De la oficina Y la ve Y esta Esta cosa Nos la levanta Para arriba Y éramos cuatro Tratando de sostenerla Que no No alcanzamos Con la fuerza Que teníamos A sostenerla Porque quedaba en el aire Tanto su hija Los ayudantes De este cura Y yo no Podíamos sostenerla Te interrumpo Porque viste Que cuando se habla De casos de posesión Enseguida Se desacredita Como diciendo No, esto solo pasa En las películas Vos podés dar fe Que en la vida real Pasa esto De una fuerza Sobrehumana Sí 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 porque lo he vivido Y es caso Muy similar A lo que pasó En este caso De Emily Rose Sí Muchas cosas Que le pasó En esta película Fueron reales Lo que le pasó A mi señora Que hoy todavía Te puedo contar Cosas que suelen pasar No tanto Como en ese tiempo Te puedo decir Que en su momento De exorcismo Éramos seis Arriba de ella Y no la podíamos sostener Era una cosa Que una fuerza Brusca Que no la podemos sostener Esto sí existe Y es caso Que poco se puede hablar Porque no muchos Quieren creer Pero sí Existe Tanto que A tanto que me Involucré en el tema Que fui estudiando Fui buscando ayuda En ese entonces Que hasta que Bueno Llegó el tema De quedó embarazada Y Que ella en su momento Perdió todo embarazo Por los golpes Que recibía De un espíritu Que era Cómo sostener un golpe Cómo 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 Puedes sostener un golpe Claro Pero ella Terminaba todo golpeada Hasta el punto Que en un momento Llegando del trabajo Ella me manda mensajes Diciéndome que La están golpeando Y cuando yo llego Estaba toda moleteada Ella estaba sola en la casa Dios mío Y así Y así Muchos Muchas escenas Como había dicho Que son cosas Que no Que si no lo viví No te lo puedo decir No, no lo podés Trasleír Tal cual Che, gracias por compartirlo Gracias por compartir Tu testimonio Así que bueno Le agradezco Pero es algo Como decían Es algo que nunca Lo conté Porque ella no quiere Que lo cuente Viste Ella cuando digo Que quiere hablar del tema Ella es ajena Este es el espacio Vos sabés que acá Lo tomamos en serio Sí, sí Así que Hay muchas escenas Que bueno Ella tuvo Orden de internación Porque la trataban de loca Pero en ese orden Teníamos que enterar Toda la familia Porque éramos Digamos Sus dos hijos Y yo lo que padecíamos Todo lo que Pasaba de noche Y así Miles de cosas Que pasaron en dos años Que hoy Gracias a Dios Estamos Digamos Estamos bien Pero estos días Estuvo Esas apariciones Pero no No eran bruscas Como Como Cuatro o cinco años atrás Te mando un abrazo grande Che, gracias Gracias Héctor Un abrazo Chao Estamos en vivo En la noche Del martes 31 de mayo De 2022 Ustedes saben Que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Te podés Meter en vivo En mi canal de YouTube Héctor Locutor Y Apretar el botón De suscripción Es totalmente gratis Y podés hacer Maratón de la noche paranormal Héctor Locutor Los espero a todos Y a todas En mi canal de YouTube Si me quieren seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok La tilde azul Dale que se viene El sorteo De la netbook paranormal Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ay La mona Carvallo También tiene coronavirus Y por eso Y por eso Tu historia Tu historia También eh Nos podés Acercar tu historia A través de nuestro Whatsapp paranormal Paranormal 11-2784-1073 Contanos Acércanos tu historia paranormal Recuerden que pueden buscarlo Recuerden que pueden buscarlo a Héctor en sus redes sociales Que pueden escribirle y seguir todo lo que va publicando A través de Pop Radio Pop Radio 101-5 Y atención Atención Porque en un rato nada más Vamos a contarte la historia del día Los duendes son Sin lugar a dudas Una parte fundamental De nuestras historias paranormales Hoy y en un rato nada más Te vamos a contar Un acontecimiento estremecedor Nos vamos a ir a España A un edificio histórico Donde cada vez son más Los testimonios que dicen Dicen Que hay voces que se escuchan Y que pertenecen A un misterioso duende Que habita ahí En dicha locación Tantos son los testimonios que hablan de este caso Que ya el mito O la leyenda Tiene un nombre Se habla de La leyenda del duende parlante Y en un ratito nada más Acá en la noche paranormal Junto a Héctor Rossi Te vamos a contar Esta leyenda del duende parlante Si querés contarnos vos Tu experiencia Si tuviste alguna situación paranormal Que incluye o no Que incluye o no duendes Escribinos Contanos tu historia 11 2784 1073 Hasta la medianoche Con Héctor Rossi Te acompañamos En la noche paranormal Acá en Pop 101.5 Whatsapp 11 2784 1073 Héctor querido Mañana te paso una foto Mi primo tiene una foto Que nos fuimos Antes se sacaba la foto Con la cámara Viste Con la película Bueno nos fuimos Resulta ser que nos fuimos A pescar Allá en Corriente Y vos sabés que Héctor Estuvimos así Tipo 10 11 de la noche En fogata Sentado Y este mi primo loco Agarró sacó Una foto así Con los amigos Y después lo mandó Revelar Al otro día Y vos sabés que Héctor En la foto salió Atrás de nosotros Había un árbol Y había una chica De blanco Mirándonos Estaba mirando así De blanco Cabello largo Nosotros no dimos cuenta Ese día Pero en la foto Si se ve perfectamente Mañana Si Dios quiere Te paso esa foto Te vas a sorprender amigo No sabes lo que es La noche de pop Es paranormal Y vamos en vivo Hasta las 12 de la noche Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola Si, ¿Cómo te llamás? Marcela Hola Marcela ¿De dónde sos? De Quilmes Bienvenida Marcela Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mira Yo le había mandado Hace un mes atrás Un audio Y se ve que no pasó Te voy a contar mi historia Bueno, yo tenía como 4 o 5 años Yo vivía en la zona De Espeleta Y yo estaba tomando Una merienda Después de Que vine del jardín Y cuando estaba Mirando unos dibujitos Perdóname, querida ¿Qué memoria que tenés? ¿Te acordás de cuando venías Del jardín de infantes vos? Sí En la salita En ese entonces Ahora tengo 34 Ajá Pero en ese entonces Yo iba en una salita rosa Y cuando estaba tomando la merienda En la pieza de matrimonio De mi abuela Sale una bestia Como un demonio grande Con patas de cabra Y ojo rojo Y como cuernos De carnero Sí Y se me reía Con una Con una risa Fea Como satánica Así diabólica Ey Dios Y me miraba Y me señalaba Con un dedo Así como Con un dedo Calabérico No sé cómo decir Entonces Yo tiré todo La merienda Que estaba tomando Y Me fui a la cocina Donde estaba con mi abuela Y mi mamá Entonces tiré todo Me acuerdo Lo que estaba tomando Y me fui con mi abuela Y mi abuela me dijo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y le digo Yo le hice en ese entonces Mamá a mi abuela Allá mami Allá mami Una cosa fea Entonces Mi abuela fue Y Prendió la luz de la pieza Y no había nadie Entonces me quedé con mi abuela ahí Y trató de calmarme Y Después se me pasó Pero Pero esto Vos no Esto no lo alucinaste No Hablaste con un cura ¿Y qué te dijo el cura? Y no Me dijo Porque Me dijo Que no Que puede ser Verdad lo que yo le contaba Y Mi abuela me había dicho Que en esa casa Donde vivíamos Se había ahorcado Una persona Ay Dios Y esa persona Andaba en Cosas raras Como en Brujerías En curanderismo Cosas así Ay 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 Y se ve que Habrá quedado el espíritu De la persona Ahorcada Qué locura Che Gracias por compartirlo Te mando un beso grande Bueno Bueno Héctor Un besito Besos Y muy buena tu programa Bueno Muchas gracias Contame a todo el mundo Que estamos en pop a la noche Que cada vez tenemos que ser más Sí Sí vamos Aguante tu radio Aguante dale Chao Un beso No es mi radio No es mi radio Yo trabajo en pop Che gracias a todos Por el aguante Estoy en vivo desde mi casa Hoy no estoy en la radio En la radio está Mauro Campañolo Poniéndonos al aire Está Iván Cano Con los mensajes Está la autor O Villa Amor Está Noel Padrón En el estudio de la pop Está Rodrigo Blanco Editando Están todos Pero yo estoy en mi casa Enlazado Técnicamente se escucha Como si estuviera en la radio Pero estoy en mi casa Porque estoy aislado Tengo coronavirus Así que hasta la semana que viene No puedo salir de mi casa Por eso no voy a intrusos Por eso no voy a Canal 26 Pero como soy un gran cabeza dura Y amo tanto este programa Le dije a las autoridades de pop Che Enlacémonos Y hago el programa desde mi casa igual Porque la verdad que tenía ganas De estar con ustedes Habló mucho de brujerías esta chica Me da un pie espectacular Para escuchar una canción Que hace mucho no suena Que tiene que ver con eso No se vayan Tus historias en el aire Hola Héctor ¿Cómo estás? Te habla Pablo de Banfield El repartidor de viandas Bueno Paso a comentarte Pues mi nena estaba En la habitación del hermano Viendo la tele Y baja Baja el escalero Y me dice Papá Vi un fantasma Una nena Y le digo Pero estabas dormida Le digo ¿Estás segura vos? Sí, sí Era una nena Era una nena fantasma Me dice Y tenía un gorro con plumas Y mi mujer Y le digo No puede ser ¿Cómo va a ser un fantasma? Una sombra La toqué a ver si tenía fiebre Porque estaba con unos moquitos Viste Digo bueno Puede ser Viste El estado gripal Y bueno Le digo Bueno Vení sentate La siento en mis piernas Digo bueno Vamos a ver la compu Y le hice ver figuras Viste O sea Imágenes Y nada No Viste Es un fantasma No Me dice No, no Era una nena Una nena fantasma Me dice Una nena con cara de nena Viste Tratándome como Es un tonto Viste Y le digo Bueno Y el sombrero ¿Cómo era? Y un sombrero en punta Bueno Le mostré un par de sombreros Bueno Y era un sombrero Viste Un sombrero antiguo Con plumas Pero la nena ¿Cómo era? Y una nena Con pelo largo Me dice Y bueno Nos quedamos helados Viste Y mi mujer me dice Bueno Debe ser un ángel Viste Lo asociamos con Con las plumas Y bueno Así que bueno Esa es mi historia Más que mi historia Es la historia de mi nena Y hace unos meses atrás Que me voy a empezar A prestar un poco más de atención Una tarde noche Eran Casi las 8 La tele Prendida Con la pantalla azul Porque bueno El decodificador Se había Se había apagado Y la veo a la nena Que estaba parada Frente a la tele Riendose a carcajadas Me mira Y se sigue riendo Y le digo ¿Estás dormida? No me dice Y entonces la llamo a mi mujer Y le digo Mirá Sofía Y nos quedamos así Y estuvo como Tres minutos Parada Frente al televisor Riendose Y le digo Y bueno Vení Vení a acostarte Venimos así durmiendo Pensando que Estaba Viste Un poco sonámbula Bueno Héctor Esta es mi historia No te quiero robar más tiempo Hace como 5 o 6 meses Que te estoy escuchando Y la verdad Que desde que te encontré No te largo Mientras hago mis entregas Pero bueno Voy a prestar más atención En mi casa Un abrazo grande Y saludos a todos Gracias Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Gonzalo Isidro Casanova Te escucho Desde el 2015 Bueno Esta es mi historia Hace unos años atrás Yo estaba trabajando De seguridad En el Adidas De Galerias Pacífico Estaba tomando Esperando el colectivo En la avenida Cristianía El 91 Esto ocurrió A las 11 de la noche Estaba en la parada Y aparece una persona Y me pregunta Joven ¿Tiene hora? Si Le digo Están las 11 y 35 Le digo Estoy esperando El último colectivo Yo también Me dice Cuando miro para adelante Para ver si venía el colectivo Volteo para ver atrás Y le digo Ahí está Le está viniendo uno Parece Ya esa persona No estaba en ese momento Esto es creer o reventar Es la historia que me pasó Yo mayormente Se la conté A todos Mis compañeros A todas A varias personas Vecinos Y bueno Muchos se rieron Pero bueno Esa es mi historia Paranormal Así que Bueno Que tenga buena noche Saludos Deme una más Hola Héctor Buenas noches Muy bueno el programa Te escucho desde siempre Genio Paso a comentar algo Que me ocurrió Hace unas semanas En el acceso este A la noche 22 horas Más o menos Vengo de cursar Y A la altura de Entre Merlo y Moreno Veo por el espejo retrovisor Como que viene Una moto a toda velocidad Sin luz Sin nada Era una silueta Como de un motoquero Que venía a alta velocidad Atrás mío Y yo vengo en el carril lento Y veo como que me tira a pasar A esquivar Por el lado derecho Mío A lo que Ya estaba en banquina El que venía atrás mío Y cuando veo la sombra De costado Que está por pasarme Ya a la altura De la puerta Del acompañante Siento como que Se va para la banquina Y digo Se mató Se mató Y no lo vi nunca más No lo vi más Desapareció del plano Fue como que Me vino a esquivar Y se pasó de costado Pero no No es que hubo choque O un accidente Nada No había nada Solamente fue Esa sombra Como de Un motociclista Que venía a alta velocidad A pasarme Sin luz Sin nada Era una silueta Totalmente negra Que desapareció En el instante Al que se metiera A pasar por la autopista Soy Tommy de Moreno Y un lujo Escucharte Todas las noches Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Soy Sofi Vivo en Becar Y te quería contar Una historia que me pasó Cuando yo tenía seis años Y pues Estaba durmiendo Y justo veo Como un espíritu Creo que era el de mi bisabuela Porque justo en ese año Murió Mi bisabuela Y me cagué toda Le decía a mi mamá Mamá Hay una señora ahí Adelante de tu cama Y yo me decía No No hay nada Sofi Yo la veía Pero mi mamá No la veía Bueno Esa fue mi historia Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Federico de La Ferrere Quería contarte la historia Que me contó mi abuelo Yo soy de Salta Me crié en un pueblito En Salta con él En el campo Mi abuelo era Un arriero Trabajaba en el campo Con la hacienda Una estancia muy grande Que tenía dos campos Uno donde vivíamos Y el otro quedaba como A 25 kilómetros De donde vivíamos Bueno A él a veces le tocaba Trabajar en el segundo campo Y imagínate Terminaba de trabajar A las 5 o 6 de la tarde Y eran 25 kilómetros De caballo Por todo campo Y a él Siempre le pasaban cosas Así por el campo Una vez Venía Venía de noche Eran como las 10 11 de la noche Campo oscuro Por unos callejones Todos Tupidos de árboles Un lugar que recorría siempre Camino a casa Pero esta noche Algo Creo que le sucedió Que bueno Se le cerró Totalmente El callejón Un lugar que Recorría siempre O sea Se le cerró el callejón Y no Era todo árbol Era algo increíble Que le había pasado Porque era un camino Que él lo hacía siempre Bueno Resulta que Esto eran A las 11 de la noche Más o menos Y así No podía salir Para ningún lado El caballo Era un caballo Vaquiano Que conocía El camino Y no No había forma De que se puedan perder Y nada Resulta que Bueno Como a las 4 de la mañana Sin poder salir De ese lugar Escucha a lo lejos Que cantó un gallo Y es como que Por arte de magia Apareció el camino Nuevamente Y pudo llegar Y pudo llegar A la casa Pero es algo Increíble Es una historia Real Que le pasó A mi abuelo Que me lo contó Siempre Y es algo Que quería comentártelo Mi pueblo querido Rosario Lerma Salta Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Hector ¿Cómo va? Buenas noches Llamo Daniel Soy de Capital Mi historia paranormal Es la siguiente Yo Bueno Viajo Al rubro de la construcción Y me toca viajar Por un trabajo Que tuvimos que realizar En Valcarce Decidimos alquilar una casa Desde ya Esa casa Estaba en venta Hace muchos años Nadie vivía ahí Nosotros no sabíamos El precio era muy accesible Así que Con mi compañero Decidimos alquilarla La casa Al principio era hermosa No se le notaba nada Tenía un patio Grande atrás Con árboles Y bueno Era bien No queríamos pensar nada Con mi compañero La casa era Había cosas Eso Así que Decidimos Ir a trabajar Y bueno Y no pensar en eso Éramos tres personas Uno de mis compañeros Tuvo que Volver a Capital Por un motivo personal Así que me quedé con otro El último día Cuando fuimos a sacar los pasajes Para volvernos A visitar a nuestros familiares Y después volver a ir a trabajar Solo conseguimos pasajes Para las once de la noche O para las cuatro de la tarde Mi compañero me dijo Si podía Viajar él más temprano Porque tenía su señora embarazada Así que yo le dije Que sí Que no había ningún problema Yo tenía que entregar La llave de la casa Al otro grupo Que venía a trabajar A la tarde Me quedé solo en la casa Iba pasando el tiempo Las horas Y yo estaba en la casa Armé todo mi bolso Todo lo dejé preparado En la puerta Y me senté en el comedor Cuando me senté en el comedor La puerta quedaba al fondo Miré Y había un gato Que me estaba mirando Fijo A los ojos Con lo cual yo me levanté Amagué con tirarle algo De la mesa Y no Se quedó quieto Me miraba fijo Después me levanté De la mesa Le llamé Que le iba a pegar Con la escoba Que estaba ahí a mano Y se quedó mirándome Fijamente a los ojos Y bueno Me acerqué Se fue Decidí cerrar la puerta Y cerrar todo Me fui Volví a sentar en el comedor Echó un ruido en el baño Era un pasillo Que daba al baño Cuando escucho ese ruido Me asusté Y bueno Me acerqué al baño Cuando cierran las puertas Así Me acerco al baño Para mirar Que es lo que pasó Dije Yo estaba convencido Que no iba a pasar nada Y era ese mismo gato Saliendo del baño No sé Cómo llegó hasta ahí No sé Cómo hizo Bueno Dije Uh Gato de mierda Y lo quise patear Para sacarlo afuera Cuando lo iba a patear Se desapareció Frente a mi gato Así que bueno Eso me asustó mucho Ahí nomás Agarré mi bolso Y me salí de la casa Y no volví a ir Bueno Esa fue mi experiencia paranormal La quería Contar con ustedes Y bueno La radio Está muy buena Y siempre la escuchamos Con mi pareja Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 ¿Cómo estás Héctor? Te habla Era lleno de caballitos Este pibe Era una barra de amigos Y bueno Uno de la barra Practicaba Fijaba esta religión Un bandavis Bueno Varias noches Nos hemos juntado Con este pibe Y bueno Él incorporaba Espíritus Bueno Cosas muy raras Han pasado Desde que Te incorpora Artura física Empieza a cambiar Rompe Hemos visto varias veces Que ha roto el saco Como que se hincha Se hace más grande A la hora de incorporar Y cosas muy raras Bueno Charlas muy Muy locas Con estas entidades Que hemos tenido Generalmente Nos juntábamos En Parque Avellaneda En plenas sesiones Yo siempre miré desde afuera Nunca quise contar demasiado Ni tuve mucho trato Con estas entidades Pero la gran mayoría De los pibes Le contaban sus cosas Personales Y bueno Tenían charlas Y nada Estos entes Los aconsejaban Le tiraban Una data Y iba a pasar En Parque Avellaneda Dentro del parque Hay unos bustos Unas estatuas Unos bustos ahí No me olvido Que a la hora De la sesión Cuando este Este amigo Incorporaba Esos bustos Yo los miraba de reojo Y veía que se movían Que me miraban Me movían La cabeza Y apuntaban siempre Para donde estábamos nosotros Eso es algo Que no me olvido Saludos sector En Twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Cómo anda Néstor? Acá Escuchando tu radio Acá Te explico La situación Llego un horario En esta fábrica Que se escucha De todo golpe Atrás De estación En los autos En el lugar de acá Ahora estoy trabajando Acá En la fábrica Llego un horario Que parece Que te quieren volver Loco Abren las puertas Cierran Se escuchan Los ruidos De los vasos De las tazas Que golpean Que mueven Una silla Esta silla De escritorio La otra vez Estaba con mi señora Estamos acá Tomando mate Tranqui No había nadie Trabajando Porque acá trabajan Los alumnos Abriaron y trabajan Y golpearon la puerta Golpearon a los higos Y decían Tuc, tuc, tuc Como tres veces Los cagamos todos ¿Viste? Dije Voy a ir a ver Y voy a ver Ni nadie Después se escucha Que abren El ascensor Abren y cierran El ascensor Y a veces se escucha Que anda El ascensor Que arranca solo Y después Estaba arriba Digo Que raro Digo Haciendo un juego Mi señora Y después lo bajo El ascensor No, cosas así Bueno Soy Diego de Bulone Y te sigo Capo Soy un genio No bajes La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches El oyente misterioso Tiene la misma voz Del profesor Lacera Para mí que se toma Dos tintos Y se hace el misterioso Qué barbaridad 1127841073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Salís al aire Relatás tu experiencia Paranormal Si no Llama directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al 1127841073 Nos ayudás un montón Si te agendas El Whatsapp Paranormal El 1127841073 Vas a la foto De perfil De nuestro Whatsapp Paranormal Amplía la foto Hace una captura De pantalla Y esa captura La pones de estado En tu Whatsapp Para que toda tu gente Vea que vos Estás escuchando pop Si te acopas un poco más Reenvía la foto A tu grupo de Whatsapp Y a tus contactos De Whatsapp ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, ¿Quién habla? Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hablo Ángela De Uruguay ¿De Uruguay? ¿En dónde? ¿En qué lugar de Uruguay estás? En Tacuarembó Tacuarembó Bueno, bienvenida ¿Frío también allá? Sí, mucho frío Hay una ola polar Estamos todos con la ola polar Bueno, te escucho Escuchamos tu historia Bueno, en realidad hay varias Yo algunas escribí por Whatsapp Pero esta en particular Me pasó hace dos o tres años Yo estaba durmiendo Tuve ya episodios de parálisis de sueño En esa ocasión estaba durmiendo con mi hija En ese entonces tenía siete, seis años Ella tenía miedo Me fui a dormir con ella Me despierto O sea, de madrugada En realidad me despierto Pero no me puedo mover Porque me dio la parálisis Y sentía que había algo Que no puedo explicar qué era Yo sentía que había algo Sin poder moverme Sin poder hablar Fue desesperante Y sentí como que algo salió de mi cuerpo Era tan rápido como me latía el corazón Y cuando me empezó a latir rápido Aquello como que salió del cuerpo No puedo explicar Fue como que algo se desprendió Después investigando y eso Como que encontré una respuesta Que podría ser el cuerpo astral Que salió Y que yo me despierto Eso fue lo que Lo que me pudieron Como explicar Que fue el cuerpo como que salió Y ahí yo como que fui consciente Como que me di cuenta que salió Y bueno, era tanto el miedo que tenía Me acuerdo que en ese momento Empecé a rezar Porque pensé que Digo, será que me va a dar mi infarto No sé, fue horrible Porque el corazón era impresionante Y quedó como un silencio muerto Fue algo rarísimo Y en eso Que fue unos segundos Pero para mí fue eterno Siento como que volvió de nuevo O sea, fue re claro Sentí cuando salió Y sentí cuando vuelvo a entrar Y ahí recién pude reaccionar Y despertarme Y escucho otras historias De otros oyentes Y más o menos Es así O sea, como cuando te pasa Este, es tal cual Qué impresión Che, gracias por compartir Con nosotros tu historia Te mando un beso Bueno, beso, chao Gracias, chao Estamos en vivo Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos Y el título de la historia Al 11 2784 1073 Un abrazo a la gente de Pizza La nueva pizzería de ADN Argento Con pizzas de masa madre Cocidas a la leña Con una base crocante Y una masa aireada De sabores riquísimos También fainá Empanadas fritas Una propuesta de metze Cócteles y vinos Seleccionados por Aldo Graciani Están en Nicaragua 4896 Palermo Delivery 4851 1265 En Instagram ArrobaPizza Guión bajo Belarga A Gracias Pizza Por acompañarnos hoy Hola Héctor Buenas noches Y a todo el equipo La radio está muy buena Soy Nadia de Granburg Y hace poco te escucho Les quiero contar mi historia Mi título es Los Ángeles Existen Tuve este milagro De poder ver uno Luego de la muerte De mi madre Yo quedé muy mal Y triste A parecer Ella no quería irse todavía Y yo La veía por todos lados La sentía que se acostaba A mi lado Siempre acompañándome Y una noche Luego de todo eso En un momento Me quedé Profundamente dormida Y pude ver Sobre mi ventana Una luz blanca Brillante Que de a poco Se personificaba Logré ver Cómo abría Sus alas Se elevó Pude ver Cómo atravesaba El techo De mi cuarto Con su alma En brazos Y supe que era El momento De despedirme Aún tengo Este recuerdo Plasmado Como si hubiera Sido ayer La historia Es real Tenés razón Héctor El tiempo El tiempo en el más allá Es un presente eterno Yo lo viví Tal cual lo contaste Héctor Buenas noches Me acaba de ocurrir Algo muy raro Todas las semanas Voy a buscar leña A un pueblo en San Luis Vivo a 12 kilómetros De aquí Llego a una rotonda La paso Y siento que me duermo Pestaneo dos o tres veces Y es como si se rebobinara La secuencia Y vuelvo a pasar Por la rotonda ¿Cómo se llama eso? Soy Gustavo de San Luis Te escucho siempre Gracias loco Déjà vu se llama ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Bueno, ahora lo reconectamos Hola Héctor Quería contarte algo Que le pasó a mi viejo Hace algunos años Él salió a caminar Como todas las tardes Y como tardaba Estábamos saliendo a buscarlo Cuando vemos que llegaba En un remis Tenía la nariz lastimada Nos contó que se había caído En una vereda rota Que un auto paró Y un hombre bajó Y lo llevó al hospital Este hombre Bajó Lo dejó en la guardia Y le dejó una tarjeta En el bolsillo de la camisa Y algo de plata Mi hermana llamó Al número que estaba En la tarjeta Preguntó por Rubén Y le dijeron Que ese hombre Había muerto Hacía diez años Todavía no podemos Entender qué pasó Si fue un ángel Y cómo ayudó A mi padre La historia es real Buenas noches Héctor Recién acabo de escuchar La historia De este hombre Que dormía en el hospital Acompañada de mi esposa Y de mi hija Esto que te quería contar Pasó hace muchos años En un cementerio muy grande En la capital federal Más precisamente Aquel cementerio Que mora frente A la estación Federico La Croce Como primer trabajo En blanco Que había tenido Una empresa de seguridad Dentro del mismo Turno noche En un principio Uno se llena de miedo Y también de valentía Debido a que uno Tiene que cumplir una labor Para poder sustentar Una familia y demás Llegado la hora De mi ingreso Seis de la tarde Aproximadamente En realidad Entramos a las siete Pero uno Con las ganas De ir a trabajar Siempre llegaba Más temprano Tomamos Puesto de guardia En los distintos lugares Del cementerio A mí me toca Pareciera que fue Un castigo De los compañeros Más antiguos En el sector De donde están Los niños En un momento En una hora En particular Sentía como Pedritas que golpeaban Contra la garita Donde la cual estaba Y al salir Encuentro En la puerta Muchos juguetitos Muchos cochecitos Y se escuchaban Como Personas Pequeñas Corriendo por aquí Y por allá En la oscuridad Evidentemente No se veía Nada Es cuando empiezo A modular Por HT Y me decían Que era normal Que me quedase Tranquilo Que en un rato Ya me tocaba El cambio De puesto De guardia Así siguió La noche Y tras Una tormenta Que se había desatado Lamentablemente Esa madrugada Por cuestión De seguridad De todos Los compañeros Decidió El encargado De turno Salir a recorrer Un rondín general Para anotar En el libro De acta Y así poder irnos Todos A una base Que estaba Dentro del mismo Cementerio Pero en un lugar Más iluminado Más reservado Más Más en ambiente Es cuando Dirigiéndonos Por los nichos Con linternas Con las capas De lluvia Y demás Entre nicho Y nicho Pasaba Un destello De luz Como quien dice Y en un momento Dado Escucho Que un compañero Escuchamos Mejor dicho Que un compañero Se me desató El botín Aguantenme Un cachito Que Que ya continuamos Espérenme Espérenme Todos nos quedamos Este Y el muchacho Arrancó Delante nuestro A caminar En un momento Cruzamos Uno Dos Tres Cuatro Nichos Y ya Cuando estábamos Casi finalizando Escuchamos Que el que iba O sea Este hombre Iba tercero En nuestro lugar Yo iba casi Yo iba de último Mi compañero último El cuarto Sería de adelante De un grito Descomunal Que dijimos Se cayó Se cayó Se golpeó Algo Y no Cuando Aceleramos La marcha Llegamos Donde estaba Vemos a una persona Que no era Literalmente Humana Como quien dice Una cara Tipo diabólica Ojos Rojos No sé Cómo explicarlo Y emanaba Mucho olor Podrido Nos quedamos En shock En un segundo Luego empezamos Yo me acuerdo Empecé a correr Y esta persona Y esta persona O lo que haya sido Se perdió En la oscuridad De los nichos Y inmediatamente Di la baja Y otros También pedimos La baja De ese servicio Como no se nos quiso dar Dimos la baja A la empresa Pero nunca Supimos Que fue Lo que vimos Esa noche Todos decían Que era Normal Y que casualidad Que esa noche Esos cuatro Que íbamos a lo último Éramos nuevos No sé qué pasó Con los muchachos No sé qué pasó Con los otros compañeros Que vivieron Esa experiencia Esa noche Lo que sí sé Es que No quisiera trabajar Nuevamente En un cementerio De noche Dios mío Qué historia ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor ¿Cómo te llamás? Jorge Hola Jorge Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Te cuento Mira Yo trabajo En el Poder Judicial Trabajo en la Fiscalía Sí Y bueno Obviamente Las causas que van llegando No las investiga el fiscal Las vamos Trabajando siempre Los integrantes De su equipo Y obviamente Vamos charlando Las cosas con él Pero No es que toma No es que hace Todas las investigaciones Digamos, ¿no? Entonces bueno Cada uno de nosotros Tiene su serie de causas Que va llevando Y uno trabaja Obviamente Con situaciones Muy Muy feas Una noche Estaba en mi casa Una madrugada Durmiendo Como cualquier noche Nunca había tenido Ninguna experiencia Paranormal Ni nada por el estilo También me podría definir Como alguien Que no tiene No cree tanto Digamos en esto Y una noche Escucha un ruido Yo vivo en un departamento Frente a una avenida Por lo tanto Los ruidos son Esperables Y vivo frente A un restaurante En el que A la madrugada Hay descarga De las cosas Entonces A veces uno puede pensar Que es eso ¿Por qué cuento esto? Porque me acuerdo Que miré el celular Para ver si era La hora habitual En lo que se solía Hacer la descarga Y eran exactamente Las cuatro y cuarenta y seis De la mañana Escucho un ruido Siento algo Que no lo puedo explicar Muy bien Como algo que me atraviesa Como el pecho Y me acerco Hacia donde estaba el ruido Que era en la zona Del living Y veo A una chica Con los ojos Era mucha luz Puedo distinguir Que era una chica Y con los ojos Llenos como de sangre Y que me intentaba Hablar Pero no podía Que estaba como abogada Que no podía hablar Intentaba Y no podía Y de repente Se va Escucho otro ruido Yo no puedo explicar Bien qué pasa Pero dejo de verlo Me acuesto nuevamente Y digo Bueno No sé Estaré Pesadilla No sé Y sigo Trato de seguir durmiendo Digamos Y al otro día Voy a mi trabajo Obviamente sin comentar nada Porque uno no quiere Que piense Que uno está demasiado loco Cuando llego Me estaban esperando Que había ingresado Un expediente De un suicidio Uno La verdad es que Tiene varios de esos Y entonces No le había prestado Demasiada atención Y cuando me pongo A ver el expediente Miro La foto Del hecho Y encuentro En la persona Que se había ahorcado La cara De esta chica Que yo había visto Horas antes Pero lo más Que lo que más me asustó Digamos No es eso Sino que cuando Veo la pericia Y veo lo que se llama La data de muerte Que es cuando muere Aproximadamente La pericia Indicaba que había muerto Entre las cuatro Y las cinco De la mañana Uy Dios Cuando vos tuviste El evento Exactamente Tremenda historia Y bueno Nunca Nunca lo pude Contar demasiado Porque uno no quiere Parecer un loco Pero la verdad Es que esto es lo que me pasó Y tengo la imagen De la chica Al día de hoy Porque Fue muy fuerte Gracias por compartirlo Che Te mando un abrazo grande Gracias Hasta luego Gracias a vos Estamos en vivo Y son historias reales Un minuto y volvemos No se vayan Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP-101-5 Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola buenas noches Héctor Mi nombre es Lorena Y la historia que voy a contar Es algo que realmente sucedió Mi mamá estaba embarazada de mí Y esa noche Empezó con contracciones 27 de octubre Empezó con muchos dolores Bueno Mandó a mi papá A buscar a mi tía Que era la La que tenía auto Como para ir al hospital Mi papá se fue En eso quedó Mi mamá con mis abuelos Y comenzaron a escuchar Una carcajada Como que venía de lejos Volando Ellos se imaginan Que venía volando Porque se escuchaba arriba Se posó en la casa En el techo De la casa de mis abuelos Y se mataba de risa Dicen que Era una carcajada Muy fuerte Muy fuerte Y a su vez El aleteo de alas Gigantes Por el sonido Mi abuelo Como pudo Porque estaba enfermo Mi abuelo Caminaba poco Como pudo Se acercó a la ruda Que tenía una planta de ruda Ahí en la entrada de la casa Cortó dos ramas E hizo una cruz Apuntó hacia donde estaba Este ser Que se reía Y aleteaba Ellos decían que Parecía ser una bruja Así que bueno Hizo una cruz La insultó Tiró la cruz Y la puso en el piso De ruda Y se fue riéndose Y volando Desde donde vino Así que bueno Mi mamá En ese momento Dice que empezó a llorar A desesperarse Que la nena Se le iba a morir Pensaba eso Bueno Llegó mi tía Con la camioneta Fueron al hospital No entran al hospital Se corta la luz La cuestión es que Todos los médicos Enfermeros Buscando sol de noche Para alumbrar El parto de mi mamá Bueno Cuestión que Lograron Iluminar Con velas Con sol de noche De algún vecino Y a las 12 En punto de la noche Nací yo Así que bueno Eso Yo lo escuché Escuché que Han pasado Estos sucesos De aleteo De risas Que no se ve nada Pero se escucha Muy fuerte Y me gustaría Que alguien Pueda decirme De qué se trata Por qué sucede esto Muchas gracias Muy bueno el programa 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Soy Natalia de Moreno Quisiera contar De mi historia Que me pasó Hace dos días Estaba yo ordenando La ropa del placar En mi habitación Entonces Escuché que se cayó Un taparcito Que tenemos Chiquito metálico Y bueno Al ratito Vine mi marido Y me cuenta Que además De que se cae Ese taparcito metálico También se cayó El cuadro De mi cuñado Que es el hermano De él Que falleció Hace varios años Increíblemente En la otra punta Quedó Y lo que más Me sorprendió Es que Justo Ese taparcito Metálico Cayó justo Abajo De donde siempre Había acordado Ese cuadro Por lo cual La verdad No podemos entender Cómo fue Que el cuadro Voló No lo podemos entender La verdad Yo me quedé Bastante sorprendida Y bueno Dice que cuando salió Para afuera Le dijo Feliz día de la patria Hermano Así que bueno Eso fue lo que pasó Realmente Él está presente En esta casa La verdad Que en esta casa Han pasado Varios sucesos Y bueno Ya me he acostumbrado No me han hecho nada Ningún tipo de daño Viven siempre Porque los veo siempre Que andan Melodeando Por adentro de la casa Pero la verdad Es que no pasa nada No me hicieron daño A ninguno Así que bueno Pero sé que su hermano Está presente Yo siempre lo siento Y bueno Quiso demostrarle Que él está ahí Así que bueno Muy buena la radio Lo escucho todas las noches Y los felicito Héctor un beso Natalia de Moreno La reja Saludos para todos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosé En la noche paranormal Hola buenas noches Mi nombre es Jonathan De Monte Chingolo Lanús Quería contar esta historia Que me pasó Yo estoy trabajando Con una aplicación En la calle De chofer Mientras escuchaba La radio Me tocó Ir a buscar un pasajero Al hospital El presidente Perón En Lanús este Y justamente estaba Escuchando Que una chica Contaba una historia De un hombre Negro alto Con sombrero Justamente dice El pasajero Uy si me pasa eso A mi me muero No sabe las cosas Que se escuchan En ese hospital Donde yo trabajo Porque a mi me gusta La radio Entonces le dije Contame la historia ¿Conocés alguna historia? Si obvio Cuando dice Un día a la noche Me tocó hacer guardia Enfermera Doctora Viste doctora Tocó hacer guardia En el ascensor Dice Se escuchaba Que una radio Viste Que como que había Una persona Escuchando la radio En el ascensor Que subía y bajaba No le dimos hola Otro día a la noche Me tocó otra guardia Y en el ascensor De uno de ahí Desde el hospital Se escuchaba Que un hombre Pedía ayuda Nosotros nos acercamos Al ascensor Dijo Pedía ayuda 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 Acá está todo negro Está todo oscuro Dijo Decía La persona Dentro Ayúdenme Estoy encerrado Acá dentro Está todo oscuro Dice Agarrar piel de gallina Contándotelo Porque hace unos días atrás Mi nena estaba enferma Y yo la llevé A su hospital Para que la atiendan Y la verdad Yo estuve ahí O sea Me dio Pasé por un ascensor No sé si era ese Pero me dio mucho calofrío Bueno Esa es mi historia Hasta luego La radio está muy buena Te mando un abrazo Rosy Y bueno Seguí así Que está muy buena La radio Hasta luego Una más Hola Héctor Mi nombre es Mauricio De José Mármol Y les quería contar Una historia Que me pasó Cuando tenía Siete años Aproximadamente Allá por el año 83 84 Yo estaba durmiendo En la habitación Con mi hermano Y a medianoche Me despierta una luz Que venía De abajo de la cama De mi hermano Al mirar hacia la luz Veo que había Un hombrecito Recostado en el piso Con una mano Sosteniéndose la cabeza Calculo que no superaba Los 50 centímetros De altura Era de color Grisáceo Verdoso Con un traje De cara media fea Boca grande Nariz grande Que me miraba fijamente Y como que sonreía En un momento Es como que cambia Repentinamente Y se convierte En el personaje De Chespirito El doctor Chapatín Y otra vez Vuelve a cambiar Rápidamente A su estado original Ahí saca Como una madera Y como una Como una vara De alguna varita Y me toca Sobre la muñeca Izquierda Yo sentí como que Si me hubiese quemado Ahí me asusté Es como que Este hombrecito Desapareció Y la luz Se apagó Yo lo despierto A mi hermano Y le cuento La historia Yo antes Yo antes Yo antes de que Me tocara Con esa madera En la muñeca Izquierda Yo tenía Como una manchita Entre las venas De mi muñeca Izquierda Y a partir De ese momento Pasé a tenerlo Del lado derecho Siempre me generó Dudas También el significado De por qué Me tocó Por qué me quemó Unos años después Cuando yo ya Era un adolescente Fui a una parapsicóloga A la cual Le conté esta historia Y le mostré La mancha Que tengo En mi muñeca Derecha Ella le llamó La atención Y me recomendó Leer unos libros Sobre los pleyadianos Y me dijo Que había personas Que tenían más sensibilidad Para captar estas cosas Quizás Yo estaba entre ellas Debe ser Lo que nunca supe bien Es que Qué es eso que vi En ese momento Cuando era un niño Si era un duende Si era un gnomo La verdad que eso Nunca supe Bueno Un abrazo Héctor Muy bueno el programa Y saludos a toda la audiencia Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Buen día Héctor ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bueno te paso a contar Héctor No sé si te acordás Cuando fue Lo del Banco Río Yo creo que tenía Ocho años O un poquito menos Sabes que Antes de que De que desenlace todo Yo pasé por enfrente De la tele Viré la noticia Y sentía dentro mío Una voz que me dijo Van a salir por abajo Dicho y hecho Imaginate si yo hubiera hablado Ese día ¿No? Pero bueno Te la dejo A ver si Me podés dar alguna respuesta Un abrazo Dejame tu historia En el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Héctor Buenas noches equipo Soy Damián Vivo en Buenos Aires Y trabajo en un banco Hace muchos años En una de las De las sucursales Donde trabajé En el primer piso Estaba la cocina Y estaban los baños Y cada vez que yo subía A la cocina Tenía la sensación Como que alguien Se cruzaba delante De la escalera De uno de los cuartos Al otro De la cocina A la sala de máquina Nunca me llamó la atención Yo venía mirando para abajo Hasta que un día subo Y vi perfecto Como se cruzó Una silueta De una habitación De la sucursal Hacia la otra Y miré y no había nadie En el cuarto En el búnker de seguridad No había nadie Cuando me vuelvo En la cocina Estaba uno de los chicos De limpieza Y le digo Che, ¿sabés que me pasó Tal cosa? Le conté Y me dice Sí, es normal Aparte ustedes Porque están abajo Trabajando Pero yo que estoy solo Acá arriba todo el tiempo Escucho ruidos Escucho que se cierran puertas Y como que no le llamó La atención Se lo comenté A un compañero Que hacía reiki Y me dijo ¿Y dónde fue? Me preguntó ¿Dónde fue? Expliqué dónde había sido Y algo hizo Este compañero Que es un fenómeno Es un ser Completamente de luz Y nunca más Nunca más apareció Nada Es anecdótico Pero la verdad Que escuchando el programa Fue hace muchos años Y escuchando el programa Me lo trajo a la memoria Y se los quería contar Un abrazo Buen fin de semana Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Buenas noches Héctor Buenas noches a todos La Pop Bueno Mira Yo te voy a contar algo Llevo una vuelta Y te había contado La secuencia De una novia Que se me cruzó Y la chofer De la 109 Se me cruzó ahí Por Nuevo Jai Lope de Vega Este bueno Esa fue una de las cosas Que me pasó a la otra Me pasó una otra vez Estaba acostado Y escuchaba ruidos 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 Agarro de repente Viste Digo Mira si No había nadie Dijo bueno Digo che Dejame de joder Este Y tengo unas bolsitas de madera Viste donde están los regalos Sabes Un bolsita de madera Lo tengo en un mueble Que está enfrente de mi cama Y estaba así acostado Y como que alguien me la revolió Me la revolió Así de una Me callé en la cabeza Y Agarra y me desperté Y digo Que haces Y lo insulté De 20.000 maneras distintas No pasó más nada Fui Puse la bolsita de madera Donde estaba Y no pasó más nada Una cosa muy loca Es mi otra historia paranormal Un beso grande para todos Hay más historias Hola Héctor Buenas noches Mira te cuento una nota Que tuvimos nosotros Nos fuimos a pescar Yo soy de General Roca Río Negro Nos fuimos a pescar A Naupahuén Más o menos son Como 6 horas de viaje Por pleno campo Todo camino a tierra Nos vamos a pescar Ya empezamos mal Se nos rompe Uno de los autos Así que fuimos en una camioneta Fue una camioneta Y otro auto Íbamos todos apretados Rencomo Sufriendo Llegamos Había llovido Así que por la picada Que nosotros teníamos que ir Un camino Como es provincial Se había inundado todo No se podía ir Había que desviarse Por un campo Así que bueno Llegamos hasta el campo Había que entrar a un campo Perdón Llegamos a un campo Llegamos Estaba la tranquera cerrada Tipo 2 de la mañana llegamos Y bueno Estábamos afuera charlando Entre todo Una helada Estaba cayendo un frío Dicimos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a quedar Hasta las 8 o 7 de la mañana Acá esperando a que vengan A abrir la tranquila? Dijimos Bueno Vamos para El puesto Para que nos abran Y poder seguir el viaje En eso estábamos debatiendo Y pasa volando un tetué Que acá se lo conoce Como un tetué Que debería ser como Supuestamente La leyenda urbana Que hay Y se calculo Que en otros lados También se ha escuchado Es que la cabeza De una bruja Que anda volando Y se escucha De cierto tetué Pero sin mentirte Éramos 15 los que andábamos Ese día Cuando escuchamos eso Nadie habló Pero por fácil Por un minuto Todos estaban callados Hasta que por allá Uno dijo ¿Escucharon? Y ahí empezamos a hablar Todo Impresionante Nunca habíamos Yo nunca había escuchado Y creo que mis amigos Tampoco Pero fue Fue espantoso Porque después Nadie quería hacer Nadie quería ir al puesto Nadie quería hacer nada Fue algo raro Pero bueno Esa es mi historia Está muy buena La radio Está muy buena La enganché Justo cambiando de canal Y la enganché Y ahora todas las noches Cuando salgo a trabajar La pongo y escucho Como en los comentarios Soy Ariel De General Roca Río Negro La noche de pop Es paranormal Hola buenas noches Selly de Quilmes Te cuento Tuve una pesadilla Hace muchos años Aproximadamente 10 años En esa época Yo no creía en nada No tenía ni idea Que existían ángeles Duendes Hadas Nada 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 De nada No creía en nada Tengo una pesadilla Que soy una maestra Con un montón De criaturas chiquititas Alrededor de 4 o 5 años Porque eran muy chiquitos Nenes Nenas Iba como por un Un bosque Con casas quintas Un lugar hermoso Iban todos los nenes En filita De la mano Y de repente Siento Pero esas pesadillas Bien sentidas Que venía algo En el aire Una energía A toda velocidad Pero algo maligno Pero algo maligno Terrorífico Maldad pura Yo sabía que venía Hacia mí Entonces para protegerme Y proteger a los chicos Entro a una de esas Asas quintas Que estaba vacía Abro la puerta Pongo a todos los nenes Así Enfrente mío En filita Veo que una nenita Está de espaldas Con el pelito lacio Castaño clarito Y me quedé mirando La onda ¿Por qué está de espaldas? Y con la cabeza agacha Me quedo mirándola Y de repente Una energía Así como un viento Un remolino La gira en el aire Casi hasta el techo La sigue girando Hasta que llega al piso Queda parada la nena Me mira la cara Y me dijo dos palabras No sé qué idioma sería Como si me hubiese hablado No sé Como la voz del exorcista Una cosa así El susto Que me pegué En esa pesadilla Porque estaba sintiendo todo Esa maldad Ese miedo Todo Todo Y esas palabras De repente veo algo En un ventanal Había una ventana Con vidrios repartidos Bien alta Y desde afuera Ahí me pegué un susto Veo Sería un muchachos Con el pelo súper negro Todo despeinado Pelo larguísimo No tenía ropa Y unas alas enormes 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 En color crema Beige Y como que eran marrón Por afuera Estaba mirando serio Para adentro Muy serio La nariz bien finita Ojos oscuros Yo pensé que eso era lo maligno Pero bueno Pasaron unos años Empecé a escuchar Sobre ángeles Arcángeles Todas las cosas que existen Los seres de luz Ahora me doy cuenta Que ese era No sé si era un ángel Un arcángel Alguien que me estaba protegiendo Para que esa maldad No me haga nada Pero nunca vi algo así No sabía No sabía qué era Pensé que él era la maldad Que venía Y que estaba mirando por la ventana Pero bueno Eso es lo que deducí De terrible pesadilla Que tuve Pero a verlo A verlo contado bien Te mando un beso Un beso a todos los que escuchan la radio Que está Adictiva Un beso Una más dale Hola Héctor Buenas noches Soy Diego del Chaco Nada Te quería contar una historia Que pasó cuando era chico Vivía con mis viejos Bueno Yo en ese entonces era chico Mi papá Y tenía mis hermanos Que eran mayores En el campo Nada Era una noche de luna llena Y los perros se volvían locos Todas Cuando era la noche de luna llena Se volvían locos Viste Ladraba Aullaban Entonces mi papá Se levantó Con el machete Y una linterna Se fue a ver Para el lado donde dormían las gallinas En un gallinero Abajo un gallinero Había tipo un perro Grande ¿No? Resulta que era Ese era el lobisón ¿No? Entonces mi papá Cuando Ve eso Viste Entonces Le grita a mis hermanos Mis hermanos salen Corriendo Con el machete también Le dice mi papá Mira que es el lobisón Le dice Viste Venga un cuidado Le encare Cierren las piernas Según el dicho Yo te digo Lo que decían ellos Pasa por entrenar las piernas Y te quedas vos Lobisón Y él se salva Le dice Viste Bueno Resulta que Todo eso Lo sacan corriendo Mi papá Le pega un grito a la perra Tenía una perra bulldoze Y la perra lo ataca Viste Se agarra a la pelear Entonces Lo encara a mi papá En eso Ellas se fueron para el campo Lo encara a mi papá Mi papá La ve cerquita Cierra las piernas Y le pega un machetazo Viste En el lomo Entonces Sale corriendo De repente Desapareció Bueno El otro día Se va mi papá a trabajar Trabajaba en el obraje Que le decíamos Le hacíamos carbón Cortaba en madera Y dice Mi papá Que raro que no vino Claudio Le dice a mis hermanos Un compañero de trabajo Entonces Al mediodía Como no vino Lo fue a ver Claudio estaba desnudo Herido Sangretado Y dice Mi papá le preguntó ¿Qué le pasó Claudio? No anoche me quisieron robar Dice Me pegaron un machete Pero ¿Qué te van a robar? Si vos no tenés nada Acá en el medio del monte Dice ¿Qué te van a hacer? Viví en un ranchito Así que Mi papá empezó a sentir olor feo Olor hacía excremento Entonces le dice Pero acá pasó algo Y dice ¿Y tu ropa? Que estás desnudo No, la puse para lavar Le dice Mi papá cuando se va a ver Las ropas Donde la dejó Y ahí se dio cuenta Que era Claudio Había sido Resulta que era Claudio Lo vizan Compañero de trabajo Mi papá Así que nada Héctor te quería compartir eso Esa historia Nos vemos Muchas gracias El programa está muy bueno Mandanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Hola, buenas noches Héctor Soy Beatriz de Bella Vista Quería contarte Que cuando mi hija Tenía 3 años Estaba pintando El living De mi casa Y como No la quería dejar solita Durmiendo La puse a dormir En la cocina Para que no inhalara El olor de la pintura La tapé bien La puse varias colchonetas Le hice todo un colchoncito Y la tapé ahí Y la dejé Mientras yo pintaba Me acercaba Y la veía Porque nunca la dejaba Que duerma Solita Llegó Las 2 de la mañana Y yo seguía pintando Y como quería terminar Porque el otro día Tenía otra actividad Me quedé casi Toda la noche Pintando A las 2 y media De la mañana Algo me pareció Como de reojos Ver que entró Por la puerta De la cocina Un bulto negro Y Dije no Fue algo que se me Me pareció a mí Pero Internamente Sentía que me tenía Que levantar E ir a ver a mi hija Cuando Voy a verla Estaba sentada Cruzadita las piernas En postura De loto Se movía Se balanceaba De un lado a otro Y tenía los ojos Tirados para atrás Fue horrible Esa situación La abracé Grité obviamente Lo llamé A los gritos A mi esposo Que en ese momento Bueno Este Vivía con nosotros No se despertaba No se despertaba Bueno Hasta que llegó un momento Que empecé a orar Y dije a mi hija No te la voy a entregar No te la voy a entregar Por nada del mundo Ella es hija de Dios Le pertenece a él Fue pedida a él Y de ninguna forma Te la vas a llevar Empecé a orar Hasta que eso Se desprendió De mi hija Y desde ahí Nunca más Volvió a ingresarle nada Nunca más Saumé toda la casa La saumé a mi nena Mi nena jamás Se despertó Ni se enteró De esa situación Este Y mi marido Dice que no escuchaba Los gritos Que yo De lo que yo Lo estaba llamando Bueno Esa es la historia Paranormal Hoy mi hija Tiene 19 años Una hermosa señorita Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Mira Yo te sigo Hace muchos años Y siempre Me identifiqué Con lo que comentaban Que muchas veces Lo explicaron De muchas maneras Sobre la paralisia Del sueño Yo lo tuve Mucho tiempo Paralisia del sueño Inclusive de adolescente Y casi hasta los Yo tengo uso de razón Casi hasta los 22 años Que fue justo Cuando se me declararon Los ataques de pánico Cuando se me declararon Los ataques de pánico Ya no me pasó mal La paralisia del sueño Pero fue tremendo Y nunca nadie Me lo supo explicar Como lo supiste Explicar vos Y varias personas Que hablaron en la radio No olvido nunca El estar a punto De dormirme En una especie Como de un sueño Intermedio Y sentir que algo Venía Y me llevaba Y me llevaba Me llevaba a un sueño Feo Me llevaba a una pesadilla Y era clavado Si yo me forzaba Y podía sacarme Eso que me sostenía Que me quería llevar Esafaba Y si no Si no No Y muchas veces Mi hermana O mi vieja Mi viejo Me escuchaba Que yo sollozaba O lloraba En el sueño Queriendo despertarme Y yo ya sabía Como era el tema Así que bueno Esa era mi historia De siempre Un abrazo grande Héctor Cuídate Chao chao Pablo de San Luis La vida al aire Según Héctor Rosy La Pop La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola Héctor Sí, ¿cómo te llamas? Bien, loco Me llamo Walter ¿Qué haces Walter? En confer de la 371 Bienvenido Walter Te escuchamos Escuchamos tu historia No, tú un niño Estás en el aire Bajá la radio Escúchame por el teléfono Por favor Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Hacele caso a esta mujer Por favor Que se pone nerviosa Ay, Dios Sí, Héctor Te cuento una historia Que me pasó Cuando yo tenía O sea, mi ex mujer Ella Tiene bipolaridad Con la esquizofrenia ¿Viste? Sí Y bueno Un día Se puso Pero loca Loca, loca Loca mal Y gritaban Gritaban por No sé Como que estaba Indemoniada ¿Viste? Ajá Y Bueno, perdón Porque estoy junto En el viaje Sí Bueno Y Al poco tiempo A ella la internaron ¿Viste? Y yo la fui a ver En ese tiempo Estábamos como Separados ¿Viste? Y bueno La fui a ver al ¿Cómo se dice? Al Al Loquero Ajá Y lo de seguridad Me dijeron Vos sos el marido De la rubia Me dijo Estuvo gritando Toda la noche ¿Viste? Y yo como que Como que Dijo bueno Nada Para mí no pasó Fue normal ¿Viste? Y al Después yo volví con ella Yo ese día Estuve con mi hijo Todo el día Y cuando volví a verla Yo O sea Pedí por dentro Y dije Dios Que todo salga bien Que yo Oré ¿Viste? Que puse a orar Y le pedí a Dios Y a ella Me dice la chica La que la atendían A ella Me dice Va a salir Solamente 20 minutos Porque te vio Y se calmó Me dijo ¿Viste? Sí Ella estuvo internada En el alvear Y bueno Me dijo Se calmó Me dijo ¿Viste? Digo bueno Está bien Y como yo Le había orado Estuve con ella Sentada Ahí Porque es un parque Grande Y yo miré al cielo Y vi el rostro De Cristo Ah Viste Yo se lo cuento Se lo cuento A todos A la mayoría Que conozco Pero vi el rostro De Cristo En una nube Fueron tres segundos Héctor Y cuando yo le dije A ella Mirá para arriba Le dije Mirá Sol Para arriba Y fueron tres segundos Y desapareció No sé Pero vos lo viste Pero vos lo viste Algo Sí Sí Porque Será que Porque fue Tanto lo que yo Le pedí A Dios Que me ayude Que oré Le pedí Le pedí Le pedí Y cuando Cuando me tocó Bueno Vi eso En el cielo Y no No lo podía creer Así que nada Te quería contar Mi historia Gracias Gracias por contarlo Che Te mando un abrazo Te quiero mucho Chao Gracias yo también Un abrazo Estamos en vivo 11 27 84 1073 Héctor Buenísima la radio Quiero contar Una de las pocas experiencias Que tuve En mi parálisis de sueño En la que no sentí miedo Yo estaba en mi cama Ya a oscuras Cuando la parálisis comienza Siento que a mi derecha Hay alguien parado En las sombras Este ser no me dio miedo Recuerdo perfectamente Sus palabras No tenés que tener miedo Si no tenés miedo Podés hacer muchas cosas Como yo que estoy acá Ahora hablando con vos Tengo parálisis Desde los 11 años Hoy tengo 22 Y sé que esas entidades Vienen para darnos información 11 27 84 1073 Para hablar en vivo Con nosotros Si vos no tenés historias Podés ser un recolector De historias Pedile a tu gente Que te manden Sus audios por Whatsapp Y reenvianos Esos audios A nosotros Acordate que este programa Y todos los programas Los colgamos En mi canal de Youtube Que es Héctor Locutor Suscribite gratis Para hacer Maratón De la Noche Paranormal Completamos la tanda Y sigo en vivo con vos No te vayas Hoy No estás solo La Noche Paranormal Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Estoy escuchando acá En la provincia De San Luis Capital Quiero contar mi historia Oh, paranormales Sí, quiero contarte Una historia Que hace muchísimo año En la casa de mis abuelos Sabían moverse Muchas cosas En la noche Y una vuelta Nos asustamos Y no sabíamos Por qué se movían Esas cosas Así que Y una vez Vino un curandero Y casi se volvió loco Y dijo que no podía Entrar en esa casa Porque había mucho poder Magia negra Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Dayana de Garín Cuento mi historia Fue donde vivía mi tía Arriba de una iglesia En Saavedra Bueno, en el lugar Cuando era chica Estaba jugando Con una computadora Me llaman para comer Desenchufo la computadora Y se prende sola Al poco tiempo Estábamos con mi primo Jugando Algo lo arrastra De los pies Lo llevo hacia las escaleras Y lo rajuñan Y le empiezan a pegar A todo esto O sea, se veían Los moretones Los rajuños Pero no había nadie En el lugar Y siempre pasan cosas En ese lugar Relatos en primera persona Dale Buenas noches Héctor Soy Bruno De Mármol Mi pequeña historia Bueno, tengo varias Que me han pasado en la vida Yo ya estoy por cumplir 40 años Este año En octubre Bueno Desde que yo era chico Siempre tuve problemas Para dormir Porque siempre soñaba Sé qué hacer A veces Yo tengo una amiga Se llama Austina Mármol también Donde juntos Escuchamos la radio O hasta donde podemos O a veces todo el programa Y ella Me dice que yo tengo que dormir Mi familia me dice Que yo tengo que descansar Mi mamá a veces Me da jugo Con algunas pastillas Para dormir Sin que yo sepa Dice que yo necesito dormir Lo siguiente Es que yo no puedo dormir Por más pastillas Que yo tome Duermo una hora por día Pasan cinco a día Y seis días Y a veces duermo Tres horas En todas esas En la semana completa Bueno Cuestión que No sé qué hacer Es el miedo A la oscuridad A veces Me da miedo Que aparezcan de vuelta Esos hombres Encapuchados Para querer matarme Así que bueno Le mando un abrazo Un saludo Para Agustina de Mármol Sé que no No es una historia Guau Pero bueno Lo quería compartir con ustedes Porque cada noche Los escuchamos Y muchas gracias Héctor Hay más historias ¿Cómo andas Héctor? Buenas noches Buenas noches A todos los paranormales Le voy a contar Una cortita Que me pasó Ruta 3 Yo soy camionero Estaba volviendo De Bahía Blanca Por ruta 3 Me tiro en una rotondita A dormir Acostado a la ruta Apago las luces Me tapo Tengo un sueño Medio loco Donde veo Una mano negra Un brazo Como que me quiere ir En el sueño En el sueño Que se entienda Como que me quiere abrazar Entonces yo reacciono Manoteo la mano Y la muerdo No sé por qué No me pregunte por qué Pero la mordí Se sale Esa mano Por atrás mío De vuelta Por donde vino Y te juro Por mis hijos Por mis hijos Te lo juro Sentí Me tiraban de la frazada Te puedo asegurar Que no hay forma Física De que pueda alguien Tirarte la frazada Para abajo De la cucheta Del camión Porque tenés el piso Esa es una De la que me pasó Después te cuento La otra Que tengo allá Sobre la ruta 9 Camino a Rosario Un abrazo grande Loco Sigan así Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Víctor Buenas noches Soy Matías De acá de Lanús Como todos los días Recién llego De llevar a mi mujer Al laburo Tanto a la ida Como a la vuelta Paso por el cementerio De Lanús Lo que me pasó Lo que me pasó hoy Fue que A la vuelta Volviendo Paso por el costado Del cementerio Siempre guardiándolo Por el paredón Digamos Y no hay Absoluto Es Es una cuadra Muy oscura Y no hay muchas luces Lo que me pasó Fue que Pasando por ahí Sale una persona Un muchacho Calculo yo Porque para mí Tenía una capucha O pelo largo Una de esas dos cosas Porque no se le veía la cara Estaba totalmente oscura Su figura Y me hace una seña Como que para Como una persona Parando el colectivo Y venía yo solo En mi auto Estaba yo solo Totalmente solo Atrás mío No venía nadie Adelante tampoco Esta persona me hacía Seña de que pare Como si yo fuera Un taxi O un colectivo Yo digo Este está loco Paso por al lado No le veo la cara Hago unos Veinte metros Menos Diez metros Miro por el retrovisor Y no había Absolutamente Nadie Esto fue del lado Del paredón Del cementerio de Lanús El remedio de escalada Me gustaría que si Hay algún vecino Escuchando Y algún vecino Del cementerio Y que haya Tenido alguna experiencia Parecida a la mía Me gustaría que Te lo cuente Muchas gracias Aguante la radio Aguante Rosy Pero también hay algo Muy importante Aguante la gente Que está detrás de Rosy Que debe laburar un montón Y el sonidista Que se le nota Que sabe una bocha Es un cerebro El sonidista Un capo Saludos para todos Los que están ahí Subí el volumen Porque hay más historias Hola Héctor Mi nombre es Vero Soy acá de Tropezón Te quería contar mi historia Lo que me había pasado A mí me habían dicho Que me habían hecho Una porquería De un trabajo de muerte Yo caí internada Me operaron Y a la semana Me internaron de nuevo Y no sabían lo que tenía Y bueno Y al lado de mi cama En la punta de mi cama Tipo 11 de la mañana Se me aparece la parca Era increíble Estaba la tele prendida Era de día No tenía No había tomado ningún Remedio para decir Bueno Está mal Estás imaginando Lo que estás viendo La miro Miro de nuevo a la tele Vuelvo a mirar Y estaba parada En la punta de mi cama Y cuando vuelvo a mirar Se puf Desaparece Y el médico Que tenía que esperar Un estudio Para poder hacerme Dijo No Entra Después que me pase esa imagen Entra mi marido Le cuento lo que me pasó Y él me dice Primero no me creía Y entra el médico Le dijo No Ya entramos a operarla No voy a esperar El estudio Y cosa de querer reventar Pero gracias a una vidente A una mujer Que me ayudó Salí adelante Y el médico No se lo iluminó Quiero reventar Y me operó Antes de ese estudio Porque si no Yo hoy no estoy acá Contándote mi historia Fue increíble Porque era de día Tenía al lado Alguien de la cama mía O sea que no estaba sola Y que fue todo así Que el médico decide De urgencia A superarme Y me salvó la vida Quería yo reventar Gracias a Que hay alguien Que es vidente Y me dio una manito Porque la verdad Que las brujas Que las hay Las hay Existen Doy fe de eso Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Acá Germán De Lanús No quiero contar Algo que me Se dio Cuando era chico Y lo que me pasaba Tenía seis años Aproximadamente Y lo que me pasó Durante una semana Aproximadamente No recuerdo Porque era muy chico El tiempo Pero me pasaba Que a las noches Cuando iba al baño Para hacer pizza Antes de irme a dormir Cuando salía del baño Veía Veía una imagen En todo el marco De la puerta Digamos Como un holograma Como algo muy real Muy real Esta imagen Era lo que Yo entendía O creía Era la La virgen Porque era como Como que era el manto De la virgen Y toda la Cuestión Entera de la virgen La misma imagen Pero sin la cabeza Como que el marco arriba Terminaba en En el cuello Digamos Yo la verdad Que fue muy real Y apareció Yo pregunté una semana Pero bueno La verdad Que hasta el día De hoy Yo me sigo preguntando Si realmente Yo es Una virgen O fue Mi cabeza Que creó Toda esa cuestión A pesar de que Tampoco era Una casa muy Muy católica Muy religiosa Ortodoxa Digamos En mi casa En ese momento Y bueno Yo me sigo Negando a creer Pero buscando Una explicación Pero de que Vi eso Lo vi Y fue muy Real Recuerdo patente Los pliegues Recuerdo el color Que eran como Celeste y un blanco Como los De una torta Muy Muy nítidos Así que bueno Me daba mucho miedo Me daba mucho Mucho miedo Mucho miedo Salía corriendo Mirando para abajo Pero yo sabía Que estaba ahí Sentía que estaba ahí Y veía que estaba ahí Porque a la vez Se me era inevitable Mirarla Y bueno Después de eso Me dio una convulsión Que después Que esas son las veces Que conté esto Me pudieron decir Desde una mirada Creo bastante Católica De que si Se te aparece La virgen sin cabezas Que viene a anunciar Algo mal Y bueno Y después me pasaron Muchísimas cosas malas Entonces yo no sé Cuál fue Y si fue así Quisiera que vuelva a aparecer O volver a verla Como para creer del todo A diferencia A diferencia de los gente De recién Que creen En lo celestial Y esas cosas Yo no creo Pero que lo vi La vi Gracias Buenas noches La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Te lo adelantamos De esta actividad Lejos y hace tiempo Entre los pisos Primero y segundo 27 de septiembre de 1934 Fue la primera vez Que se manifestó El duende parlante El 15 de noviembre La misteriosa entidad Se dirigió Al ama de llaves Pascuala Así Era su nombre Pascuala Alcover Trabajaba Para una familia Que vivía Justamente En el segundo piso Del edificio Esta joven Que en ese entonces Tenía 16 años Afirmó que Había escuchado Una voz Masculina Que le había hablado Desde el interior De la chimenea De la cocina Ya estoy aquí Ya estoy aquí Decía Esa voz Las actividades Del duende Se fueron intensificando Varios de los inquilinos Presentaron denuncias Tuvieron que Incluso intervenir Autoridades Se llegó a levantar El suelo De la cocina Para Inspeccionar También La casa Los techos Incluso Se tiró abajo La chimenea Encantada ¿Qué se encontró? Nada Absolutamente Nada Pero Fue un policía El que escuchó No se molesten Solo son 78 centímetros Otro Agente Le preguntó ¿Qué quieres hombre? A lo que El ente Respondió Nada Y no soy Un hombre Medios Extranjeros Prestigiosos Como The Times The Washington Post O la BBC Se interesaron Por este fenómeno Incluso fueron Al edificio Invitaron A videntes Famosos Hicieron Sesiones De Espiritismo Para contactar Con el duende Parlante Y fue Durante La sesión De un Espiritista Que pasó Algo Tremendo La Espiritista Entró En trance De su boca De su boca Y de su voz Surgió Un sonido Varonil Empezó A decir Palabras Y balbuceos Y en ese Instante Esa Espiritista De ese Lugar Sufrió Un colapso Y falleció Fue en diciembre De 1934 Que la voz De lente Desapareció Su último Mensaje Fue Voy A matar A todos Los habitantes De esta Maldita Casa El edificio Fue derribado En los años Setenta Y existe Actualmente Un bloque De departamentos En su lugar Al que le pusieron Edificio Duende ¿Tenés alguna Historia Paranormal? ¿Tuviste O conoces Alguien Que haya tomado Contacto Con duendes? Acercanos Tu historia Nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Te escuchamos Junto a Héctor Rossi Acá En la noche Paranormal En Pop 115 Esta es La historia Real de El monje Negro Archivo Desclasificado Bevana Accedió a nuevos Archivos Desclasificados Oficiales Vinculados A lo Paranormal En este Caso Contamos con Fuentes Judiciales Argentinas Y Eclesiásticas Provenientes De la Santa Sede En 1994 Ocurrió Un caso Demasiado Escabroso Y misterioso Uno de los Fiscales Nos contactó Y nos dio Las fojas Ocultas Del juicio Asimismo Un obispo Con alta Llegada Al Vaticano Nos acercó Copias De los Documentos Del Archivo Apostólico Vaticano En los que Figuran Los detalles De la Secta Participante Y el Exorcismo Realizado Lo que Vamos a Contar Es una Reconstrucción De los Hechos Nada Naturales Ni Probables En un Juicio Normal Juan Carlos Encuadredrano Nació En agosto De 1956 En una Familia De clase Media De una Ciudad Grande Del interior Hijo De un Descendiente De italianos Y de una Hija De árabes En su Juventud Fue Jugador De rugby Y con El tiempo Aprendió A hacer Negocios A sus 37 Años Estaba Soltero Y sin Hijos Poseía Los dos Boliches Más Importantes De la Ciudad Donde Se Crió Elie Y Al-Shahim Ambos Significan Infierno Porque Incuadrerrano Decía que En ambos Lugares Todo Pecado Estaba Permitido Toda La Gente Con Amplias Cantidades De Dinero Solía Ir Allí Porque Era El Lugar Estar Ahí Era Existir Porque Para Ellos Ser Era Ser Percibido El Permitía Que Quien Fuera Existiera Era Como Un Rey Nocturno De Aquella Pequeña Sudadela Que No Solo Trabajaba Cuando No Había Sol Sino Que Era El Centro Y El Brillo Del Sol De Aquellos Horarios Hubo Acusaciones Informales Acerca De Lo Que Realmente Era Su Fuente De Ingreso Más Allá De Los Boliches Y Se Decía Que Las Entradas Las Bebidas Y La Comida No Era Lo Que Realmente Le Daba Dinero Sino La Venta De Otras Sustancias Más Cercanas A Las Creadas En Un Laboratorio Y No Precisamente El Era Soltero Adinerado Con Exceso A Los Poderosos Y Solía Salir Con Chicas Jóvenes Y Bellas Aquella Noche De Martes Estaba Con Una Joven De 21 Años En Un Hotel Alojamiento Frente Al Cementerio De La Alta Sociedad De Aquella Ciudad Luego De Finalizar El Turno E De Debió Volver Porque La Empleada De Limpieza Encontró Una Cadena De Oro Que Pertenecía A La Chica Y Él Le Había Regalado Desde La Ventana Aquella Empleada Del Hotel Pudo Ver Como Un Hombre Vestido De Negro Miraba Hacia Aquella Habitación Desde El Asiento De Conductor De Una Camioneta 4x4 En La Puerta La Pareja Tomó Un Taxi Según El Taxista Ambos Aspiraron Cocaína En El Asiento Trasero Del Auto Quizás La Dejaría A Ella En Su Casa De Cerca La 4x4 Lo Seguía Continuó Con El Taxi Y Fue A Comer Con Daniel Ford Empresario Que Proveía De Droga A Clientes De Ambos Boliches Y A Juan Cain Cuadrerano Ernesto Fernández El Hombre En Las Sombras Del Gobernador Y Conocido En Su Provincia Como El Monge Negro Porque Todos En La Seguidores Del Caído En El Restaurante Sunflower El Más Exclusivo De La Ciudad Lo Esperaba Ford Fernández Llegaría Dos Minutos Después Según Los Mozos Los Dos Parecían Tratar De Convencerlo A En Cuadrerano De Algo Y Este Se Negaba Recurrente Y Exultantemente Haciendo Ampulosos Gestos Con Las Manos Y Repitiendo Que No Casi A Los Gritos El Mozo Que Más Cerca Pudo Estar De La Charla Escuchó Que Fernández Le había Propuesto Comprarle Los Dos Boliches O El Negocio Se Les Acababa A Todos Así Terminó Ese Martes Y Comenzó El Miércoles Yendo A Él Uno De Los Boliches Finalmente Se Fue Solo Un Rato Después Subió A Su BMW Para Volver A Su Casa Y En El Camino Le Corrió Una Picada A Una Coupe Fuego A Las 4 30 De La Madrugada Dejó Su Auto En Una Cochera A 100 Metros De Su Hogar Y Caminó Hacia El Edificio Donde Vivía En Un Segmento Oscuro De La Cuadra Que Lo Dividía Del Estacionamiento Alguien En Una Camioneta 4x4 Se Le Acercó Y Le Dijo Juanca Juanca Encuadrerano Este Giró Un Pequeño Agujero Se Hizo En Su Cabeza Y Anuló Su Cerebro El Monje Negro Fernández Quien Lo Siguió En Su 4x4 Toda La Noche Cenó Con Él Y Con Ford Y Después Volvió A Seguirlo Hasta Donde Cayó Lo Asesinó Desde La Camioneta A Través De Uno De Los Conjuros Adquiridos Con Los Seguidores Del Caído Por Orden Suya A Través Del Conjuro Diabólico Un Demonio Poseyó Aquel Cuerpo Inerte Antes De Que Su Alma Se Fuera Y Tomó Dominio De En Cuadrerano Ningún Movimiento De Aquel Cuerpo Fue Suyo Luego Sino De Aquel Infernal Demonio El Diariero De La Cuadra De Enfrente A Unos 80 Metros Lo Vio Una Hora Después A 5.30 M Desde El Kiosco Llegar A Su Edificio Donde Vivía En El Octavo Piso Pensando Que Era Un Borracho A 6.15 AM El Encargado Lo Encontró Ensangrentado Y Acurrucado Junto Al Portero Eléctrico Y No Lo Reconoció Porque Tenía Todo Su Rostro Hinchado Y Deformado Cambiado Como Si No Fuera Él Cuando Le Abrió Junto A Un Vecino Juan Carlos Se Metió Corriendo En El Edificio Y Se Escondió En El Ascensor El Encargado Llamó A La Policía Y A Una Ambulancia Cuando Llegaron Encuadrerano Corrió Desesperado Por Las Escaleras Al Verlos Y Llegó Hasta El Quinto Piso Donde Fue Alcanzado Por Los Médicos Y Policías Si No Fuera Así Hubiera Seguido Corriendo Entre Varios Lograron Sujetarlo Atarlo A La Camilla Y Llevárselo Al Hospital Internacional Para Operarlo De Aquel Supuesto Balazo Que Tenía En La Cabeza Aunque Ningún Proyectil Ni Marca De Pólvora Fueran Encontrados A Las Trece La Policía Dio Aviso Al Juez De La Causa En El Lapso Entre El Ataque Y El Aviso Al Juez Varias Personas Entraron En Departamento De Encuadrerano Para Llevarse Cosas Entre Ellos Daniel Ford Con El Que Encuadrerano Cenó En Sunflower Y Le Había Pedido Que Vendiera Los Boliches Juan Carlos Fue Operado En El Hospital Internacional E Internado En Terapia Intensiva Aquel Demonio Siguió Torturándolo Dos Días Más Desde Dentro De Su Cuerpo Y Sin Dejarlo Ir Finalmente El Cuerpo No Estranza Apodada Betty Contó Que Solía Hacer Unos Movimientos Con El Lampazo Al Limpiar Los Pisos De Terapia Intensiva Del Hospital Provincial Y Así Saber Quién Sobrevive Y Quién No De Aquellos Pacientes Supo Así Que Juan Carlos Sin Cuadrerano No Sobreviviría Momentos Después De Su Muerte Vio Como Una Sombra Tanteaba El Exterior A Través Del Orificio De La Frente Una Sombra Demoníaca Para Irse Se Lo Veló Y Luego Enterró En Aquel Cementerio Frente Al Cual Comenzó Aquella Última Noche De Su Vida Consciente En Aquella Ceremonia Estaba Ernesto Fernández Quien Ahora Podría Comprar Los Boliches Para Su Secta Los Seguidores Del Caído Tal Como Lo Hizo Al Poco Tiempo Que Mejor Lugar Para Llevarse Almas Al Infierno Que Dos Lugares Llamados Así En Diferentes Idiomas Donde Todo Pecado Estaba Permitido El Juicio No Prosperó Y Terminó Prescribiendo Sin Condenados Desde Las Últimas Personas Que Charlaron Y Vieron Con Vida A Juan Carlos En Cuadrerano Esa Última Noche El Único Que Jamás Fue Llamado A Declarar Fue Ernesto Fernández El Monje Negro Su Cuerpo Fue Enterrado En Aquel Cementerio Que Nombramos Al Principio Pero No Duró Mucho Allí Integrantes De La Secta De Los Seguidores Del Caído Por Orden Del Monje Negro Profanaron Su Tumba Un Año Después Y Se Llevaron El Cuerpo De Juan Carlos Para Continuar Uno De Sus Ritos Lo Devolvieron Tres Meses Después Tan Machacado Que Era Casi Irreconocible Familiares De En Cuadrerano Solicitaron A Través Del Obispo Que Nos Proveyó Los Documentos Un Rito De Exorcismo Del Cuerpo Por Sospechar De Algún Rito Realizado Mientras Fue Realizado Por El Obispo Quien Pudo Estar Así Al Tanto De Lo Ocurrido Mientras El Cadáver Estuvo Insepulcro Seis Demonios Le Fueron Retirados Del Cuerpo Y La Secta De Los Seguidores Del Caído Ingresó A La Lista Del Vaticano Sobre Organizaciones Satánicas El Obispo Recomendó Mudar Y Enterrar El Cuerpo A Otro País Para Su Mayor Enterio Paraguayo Solo Conocido Por Los Familiares Más Directos El Diablo Puede Poseer A Los Vivos Pero También A Los Muertos Esta Historia Es Real La Noche Paranormal Escuchar Para Creer Hasta La Medianoche Héctor Rossi En La Pop 101 5 Hola ¿Cómo Andan? Tengo Una 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 Película Que Es De Lovecraft La Montaña Locura Que Es Un Libro Muy Bueno También Se Hizo Películas Pero No Muy Buenas Y Si Leen Los Libros Están Muy Buenas Que Significa Que La Humanidad Solo Somos Un Peón En Una Guerra Uy 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 Bueno Gracias Loco Por Estar Con Nosotros Hola Héctor Soy Dani Te Cuento Que Mi hijo Más Chico Nos Dijo Que Conocía A mi Suegro Nos Quedamos Mudos Porque Porque Murió Antes De Que El Chiquito Naciera Y No Vio Nunca Una Foto De Él Nos Dice Que Mi Suegro Tiene Su Color De Ojos Esto Es Así Estamos Mudos Hola Mona Hola Héctor Yo Visité El Hotel Eden En Enero De Este año Anteriormente Mandé Fotos Del Balcón Se Ve Sobre El Mástil De La Bandera Una Luz Inexplicable Yo No Quise Sacar Más Fotos Porque Me Daba Miedo Pero La Saqué Y Salió Eso Me Asusté Muchísimo Héctor Hace Muy Poco Te Escucho Y Me Encanta El Programa Me Llamo Mabel Te Cuento Una De Mis Tantas Historias Paranormales O Por Por La Denigrante Revisión Me Escoltaron Al Final De Un Patio Y Allí Unas Rejas Me Esperaba Mi Familiar El Lugar Era Oscuro De Frente Se Dividía En Tres Celdas Diminutas Antes De Entrar A La De Mi Familiar Se Que Que Se Le Acercara Que Era Mala Que Había Hecho Cosas Tremendas Cosas Que No Sé Te Juro Héctor No Podía Controlar Mis Palabras Luego De Un Buen Rato En Ese Estado Abracé A Mi Familiar Y Me Me Despedí Con Una Angustia Inexplicable Al Día Siguiente Fui A Llevar La Comida Y Es Común En Estos Lugares Comunicarse Por Notas Esperé La De Mi Familiar Y Allí Me Redactó Lo Extraño De Este Hecho El Hombre Durante La Noche Comenzó A Llorar A Implorar Perdón Y A Eructar Sin Parar Entre Llantos Y Gritos Luego Vómitos De Sangre A Tal Punto Que Tuvieron Que Trasladarlo A Un Hospital Mi Familiar En Shock Me Relató Que Luego Entre Los Detenidos Tuvieron Que Limpiar Coágulos De Sangre Putrefacta Que Había Vomitado No Se Que Sucedió El Hombre Nunca Más Volvió Y No Se Supo Nada Más De Él La Historia Es Real Ay Me Puso La Piel De Gallina Loco Esta Historia Y Eso Que La Leí Yo Pero Son Historias Fuertes Como Es Fuerte Todo Lo Que Ocurre Cada Noche De Martes Y Cada Noche De Viernes Con Él Hoy En Este Último Día Del Mes De Mayo Del Año 2022 31 De Mayo Abrimos El Consultorio Con Él Que Es Parapsicólogo Doctor En Psicología Social Magister En Psicoanálisis Es El Mago Blanco Es 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 Filósofo Conferencista Y Mucho Más Es El Maestro Antonio Laceras En Vivo Hola Antonio Buen Martes Pero Muy Buen Martes Muy Buena Noche Paranormal En Estas Últimas Horas Casi Minutos El Último Día De Mayo 2022 Que Rápido Che Y Entramos En La En La Mitad Ya Del Año No Estamos Entrando En Junio Nos Vamos A Acercando A Una Fecha En El Campo Esotérico Important Que Es El Solsticio De Invierno El Inti Reini Ya Hablaremos Más Adelante De Eso Pero Es Una Fecha Clave Para Los Temas Esotéricos Espirituales Desde Hace Miles De Años Bueno Antonio Como Siempre Hoy Tenemos Muchas Consultas Hay De Todo Escritas Por Audio Pero Como Hacemos Siempre Te Más Más Rápida De Comunicarse Yo Les Voy A Dar Mi Número De Whatsapp Cuando Digo Mi Número De Whatsapp Significa Que Me Manden Un Whatsapp Un Mensaje De Audio O Escrito Pero No Llamen Porque No Atiendo Números Desconocidos Claro Así Que Es Un Mensaje De Whatsapp Que Me Manden Al 11 49 49 28 50 Los Que Me Tengan Que Hacer Alguna Consulta Personal Quieran Averiguar De Los Cursos Que Estamos Dando Los Talleres Que Doy Un Mensajito Por Whatsapp Al 11 49 49 28 50 Bien Es El Whatsapp Directo De Antonio Laceras Bueno Por Whatsapp Llegaron Muchas Consultas También Llegaron Escritas ¿Te Parece abrimos Este Super Consultorio De Martes? Por supuesto Claro Que Bueno Adelante Bienvenidos Al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hola Buenas Noches Héctor Mi nombre Es Marta Yo soy De Almagro Hoy te viene El programa De Intrusos Y Me hizo Mucho Ruido Lo que Estaban Hablando Yo No Tengo Cosas Paranormales Para Contarte Pero Si Atrás Tuyo Estaba Esa Foto Grande De Maru Botana Con Sus hijos Y Que Aparecía Una Imagen Detrás Yo Recuerdo Lo Mucho Que Lloré Cuando Ella Perdió A su Hijito Facundo Como Yo También Perdí Una Hija Hace 22 Años Ya Mi Hija Mayor No Sabes Cómo No Sé A lo Mejor Es Para Preguntárselo Al Licenciado Las Heras Porque No No La Sueño Nunca Y No Sabes Lo Está Cuidando Que Es Como Que Está Presente Que Es Como Que Está Con Ellos En La Misma Foto Me Encantaría No La Sueño No La Veo A veces Si La Siento Muy Muy Levemente Pero Esa Esa Foto Me Me Dejó Llena De Ternura Me Pasó Me Pasó Eso Me Pasó Eso Con La Foto De Hoy Bueno Este Mensaje Se Referencia A la Semana Pasada Cuando En Intrusos Presentamos El Ahí Luego Charlamos Del Tema Pero No Viene Mal Porque Me Parece Que Esta Mujer Lleva La Historia A su Terreno Personal Antonio Si Yo Lo Que Me Voy A Referir Es A La Foto Que Evidentemente Es Una Foto Paranormal Porque En La Foto Aparece Algo Que Las Personas Que Estaban Allí No No Habían Percibido Y Ese Es Un Fenómeno Que Desde Que Comenzó La Fotografía Estoy Hablando De Fines Del Siglo XIX Ya Aún Con Aquellas Máquinas Que Vistas A los Ojos Desde Hoy Eran Totalmente Precarias Y Fundamentarias Ya Aparecían Figuras De Seres A veces Humanos A veces Extraños Que No Habían Sido Observados A ojo Desnudo Una Vez Más Señalamos La cámara Tiene Una Sensibilidad Y No Hablemos De La De Hoy En Día Muy Superior A la Del Ojo Humano De Manera Tal Que Eso No Es Una Sugestión No Es Una Forma De Sombras Es Algo Que Realmente Estaba Allí Y La Cámara Lo Tomó Ahora La Pregunta Es ¿Qué Es Eso Que Estaba Ahí Es Realmente La Presencia De Una Entidad Desencarnada O Como Hemos Investigado En Parapsicología Tantas Veces En Realidad Se Trata De Un Fenómeno Parapsicológico Inconsciente O sea No Hecho A Propósito Por Las Mismas Personas Que Están En El Lugar Donde Se Saca La Foto Y Se Produce Un Fenómeno Psiquinético Parapsicológico Psiquinético Psiquinético Significa Que Hay Una Intervención Del Factor Parapsicológico En El Mundo Exterior Puede Ser La Formación De Un Fantasma Puede Ser Una Imagen Muy Precisa De Una Figura Que Hasta Se Le Ve La Ropa Que Tiene El Cabello El Color De Los Ojos Puede Ser Así Pero Que El Ojo Humano No Observa La Cámara Fotográfica Así Y Esto Es Muy Importante Para Comprender Lo Que Decimos Siempre Acá En El Programa Que Pero Están Aquí Con Nosotros Están Sucediendo Más Preguntas Marcelo De La Ciudad De Mendoza Dice Que Por Estar Agobiado Con Muchos Problemas Y Dificultades Tanto Personales Como Familiares Buscó Ayuda En Una Persona Que Practica La Magia Blanca Este Esoterista Le pidió Algunos Datos Sobre Él Sobre Su Familia Le Pidió Una Suma De Dinero Y Le Dijo Energías Negativas Un Mes Después Mi Padre Que Está Desde Hace Tres Años Con Tratamiento Psiquiátrico Tuvo Un Intento De Suicidio A Mí Me Parece Dice El Ollente Que La Persona A Que Le Pedí Ayuda Es Un Charlatán Y Me Estafó Que Puede Decir De Esto El Doctor Lacera Dice Marcelo Que Y Es Muy Importante Vamos a dedicarle Dos minutos A explicar Esto Es Altamente Probable Que La Persona A la Que Consultó Que Le Pidió Esos Datos Y Obviamente Le Pidió Una Suma De Dinero Porque Es El Trabajo Que Está Haciendo Haya Hecho El Trabajo Armonizador Positivo Ahora El Error Es Creer Que Si Yo Tengo Una Protección Espiritual Si Me Han Armonizado Todos Los Problemas Supongamos Con el Caso Que Da Marcelo Mendoza Para Toda La Familia Que Eso Significa No Voy A Tener Más Problemas Me Va A Ir Todo Bien Si Mi Padre Hace Tres Años Que Estaba Con Tratamiento Psiquiátrico Le Hicieron Trabajo Amorizador Positivo Se Va Si Tengo La Cuenta En Rojo En El Banco Milagrosamente No Solamente Queda Cubierta Sino Que Además Me Quedan Doscientos Mil Pesos Bueno Claro Porque Por eso Le agradezco Este Mensaje A Marcelo Porque Me Han Llegado Muchos Comentarios Pero Si Yo Soy Una Persona Espiritual Si Muchachos Tenemos Un Ejemplo Concreto Hoy En Día Que Es El Papa Francisco Si Imagínense La Energía Espiritual Que Ese Hombre Debe Liberar No Él Si No No Solo Él Si No Quienes Lo Acompañan Si Conocerá De Rituales De Armonizaciones Todo Lo Que Conoce Con Dos Mil Años De Historia La Iglesia Sin Embargo Yo Le pido Que Miren Las Últimas Filmaciones De Su Santidad Que Necesita La Ayuda De Dos Tres Personas Que Lo Agarren Para Poder Mucho Entonces Lo Que Hay Que Hacer Es No Confundir Hay Cuestiones Que Son Psicológicas Lo Hemos Dicho Tantas Vez Acá En El Programa Cuestiones Que Son Orgánicas Cuestiones Que Son Psicosomáticas Lo Psicológico Al Psicólogo Lo Físico Al Médico Al Especialista El Planteo Que Nos Hace Marcelo Es Muy Bueno Porque Con El Mismo Criterio Yo Le Diría Que No Se Lave Más Los Dientes No Los Atienda Total Si Le Hicieron Un Trabajo Harmonizador Positivo Los Dientes No Se Le Van A Cargar Mentira Si No Lleva Una Higiene Adecuada De Su Boca Va A Perder La Dentadura Entonces Lo Que Quiero Decir Con Esto Es No Hay Que Confundir Los Niveles Donde Se Pide Ayuda U Que Hacemos Magia Blanca Esoterismo A Pedir Una Ayuda Lo Que Le Estamos Diciendo Es Lo Vamos A Proteger Contra Toda Energía Negativa Desarmonizante Procedente De Enemigos Conocidos O Desconocidos Fuerzas De La Magia Negra De La Hechicería De La Brujería Eso No Tiene Nada Que Ver Con Que Yo Tenga A Ver Vamos A Que Yo Tenga Una Úlcera En El Estómago Y Entonces A raíz De Que Me Hago Mala Sangre Que Como Mal Etcé Entonces Como Me Hicieron La Armonización Se Me Va La Úlcera Eso Sería Ser Chanta No 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 Usted Tiene La Úlcera Se Va Al Médico Y En Todo Caso Ahí Ya Requiere Otro Tipo De Ayudas Que Es Aprender El Desarrollo Del Poder Mental Del Pensamiento Positivo Como Disolver La Angustia La Ansiedad El Estrés Que Tanto Daño Nos Hacen Pero Son Distintos Temas Por Eso Este Comentario De Marcelo Mendoza Es Muy Importante Para No Confundir Las Cosas De La Mima Manera Que Si Usted Va Al Médico El Médico Lo Va A Curar Lo Va Atender Pero No Le Va A Resolver Las Cuestiones Espirituales Ni Esotéricas Cuando Usted Va Al Espiritualista Al Esoterista Le Va Resolver Esas Áreas Pero No Las Otras Cada Uno En Su Rubro Cada Uno En Su Rubro Bien Es Antonio Laceros Estamos En Vivo En La Noche Del Martes Más Preguntas Al 11 27 84 10 73 Mi nombre Es Valeria Quería Contar Lo Que Me Pasaba Cuando Era Niña Muy Chica Había Una Plazoleta Yo Me Bajaba De Un Colectivo Con Mi Mamá Iba A Jugar Un Rato A Una Plazoleta Cuando Nos Íbamos De Ahí Bueno En Esa Misma Plazoleta Había Una Figura Como Una Luz Blanca Como Si Fue El Contorno De Un Cuerpo Todo Iluminado Blanco Que Humana Blanca Era Me Saludaba Y Tengo El Recuerdo De Que Eso Fue Un Par De Veces Y Era Siempre En La Misma Plazoleta Es Algo Que Nunca Conté Y Nada Sé Que Pasaba Cuando Era Muy Chica Y Al Revés De Esto De Grande Me Pasó De Estar En Ciertos Lugares Y Tener Como La Sensación De Sombras O Que Me Generaban Miedo Gracias Antonio Primero Les voy a dar Un ejercicio Práctico De Pensamiento Positivo Fijate Yo escuchaba Atentamente A nuestro Ollente Describe Dos Cosas Interesantes Que Ahora Voy a Explicar Y Al Final Pone Una Muletilla Que Se Usa Mucho Hoy En Día Nada Dice Nada Es Si Bueno Todas Esas Son Programaciones Psíquicas Negativas Tenemos Que Reaprender A Utilizar El Lenguaje El Idioma Porque Todo Eso Produce Programaciones Mentales Inconscientes Yo Digo Todo Esto Que Ha Dicho Nuestro Ayente Que Es Interesantísimo Y Lo Remato Con Un Nada Lo Que Lee Mi Psiquismo Inconsciente Es Que Lo Que Hablé Es Una Pavada Que No Es Importante Nada No Es Importante Si No Es Importante Hablemos Otra Cosa No Saquen Eso Aquí En El Programa Y Vos Ya Lo Practicaste Hace Mucho Lo Mismo Que Valió La Pena No Valió El Es Fuerzo Porque Tiene Que Valer Una Pena O sea Que Para Que Algo Me Salga Bien Yo Primero Tengo Que Penar Tengo Que Sufrir Me Tiene Que Ir Mal Me Tiene Que Doler Y Después Estoy Autorizado No Vale El Esfuerzo Decimos Determinada Cosa Bueno Esto Es Lo Que Les Quería Contar Si De Esto Se Trata Ahí Está Ahí Está Realmente El Uso El Pensamiento Positivo Y Ahora Yendo A lo Que Nuestro oyente Decía La Primera Parte Esas Esas Figuras Luminosas Blancas Iluminadas Que A los Chicos Y Además En Las Plazas Esto Esto Es Un Común Denominador Que Ya En El Siglo 18 Estoy Hablando De 1700 Y Tantos Hay Hay Datos En Europa De Estas Apariciones Bueno Yo No Tengo Dudas Que Son Entidades Que Nos Acompañan Y Por Qué Los Chicos Por Lo Que Decimos Siempre Cuando Uno Es Chico Los Prejuicios Los Temores Las Censuras Y Las Autorrepresiones No Existen Entonces Me Doy El Permiso A Ampliar Totalmente Mis Capacidades Que Incluyen Las Extras Sensoriales Parapsicológicas Después El Proceso Cultural Va Inhibiendo Todo Por Eso En General Chicos Ahora Si Alguien Me Dice Pero Por Qué En Plazas Por Qué En Zonas Boscosas Bueno Hay Hipótesis Pero Por Qué No Podemos Afirmar Lo Que Podemos Afirmar Es Que Esas Entidades Luminosas Existen Esa Descripción Viene De Muy Antiguo Después La Segunda Parte Donde Nuestro oyente Nos Dice Yo Vi A Ciertos Lugares Y Percibo Como Sombra Siento Que Hay Algo Bueno Eso Demuestra Que Nuestro oyente Tiene Una Sensibilidad Que Le Permite Captar Por Vía Telepática Que Cuando Va A Ciertos Lugares Donde Hay Lo Que Decimos Una Carga Pesada Oscura Negativa Ella Lo Percibe Y Le Aviso Ya Que Tiene Esa Capacidad Lo Mismo Que A Todos Los oyentes Que La Tengan Cuando Ustedes Sienten Eso En Algún Lugar Hagan Lo Posible Por Terminar Lo Que Tienen Que Hacer E Irse Porque Son Cargas Negativas Que Terminan Impregnándonos Es Antonio Las Estamos En Vivo En Esta Super Noche Fría De Martes 31 De Mayo De 2022 Tu Pregunta En El Whatsapp 11 27 84 10 73 Tomás De La Ciudad De San Salvador De Jujuy Suelo Tener Repentinas Comunicaciones Telepáticas Con Y Me En Vivo Un Whatsapp Describiendo Lo Que Me Sucedía Necesito Que El Doctor Laceras Me Diga Si Esto Fue Telepatía O Que Mi Madre Percibió Exactamente Lo Que Me Estaba Pasando Y Hasta En Qué Lugar Del Cuerpo Me Dolía Muy Bueno El Programa Cada Vez Más Interesante El Universo De Lo Paranormal Tomás De Jujuy Antonio Bueno Si Efectivamente No Tengo Duda Que Ha Sido Una Captación Telepática El El Gran Experto En El Tema Que Estamos Hablando Fue Un Argentino De Quien Yo Soy Disípulo Uno De Los Fundadores De La Asociación Psicoanalítica Argentina Me Refiero Al Doctor Arnaldo Raskowski El Doctor Raskowski Hablaba De La Relación Materno Filial Y Explicaba Que Después De Nacido El Bebé Crece Tal Como Explica Tomás De Jujuy No Importa La Relación El Cordón Umbilical Se Cortó El Cortón Físico Orgánico Pero Se Mantiene Un Vínculo Un Cordón Invisible Que Es El Telepático Estoy Seguro Que En Este Momento Muchas Madres Que Nos Están Escuchando Y Muchos Hijos Van A A A A A A A A A Sí Efectivamente Cuando Una De Las Personas En Este Caso El Hijo Sufre Un Accidente Hay Riesgo De Su Vida Le Pasa Algo Que Le Genera Una Angustia Muy Grande Una Frustración Muy Grande Así Este Del Otro Lado Del Océano No, la captación se produce y la madre siente o lo recibe en un sueño, el mensaje, o como en este caso, y eso Raskowski lo explicaba muy bien, es lo habitual, la madre siente en su propio cuerpo, eso en psicología se llama alucinación senestésica, pero no tiene nada que ver con algo patológico, sino que es una manera de captar en qué lugar le ha pasado a su hijo, ha tenido el dolor, la fractura, el accidente. Lo siente en su propio cuerpo, sí, sí, es real eso. Hay más historias y más preguntas. Hola Héctor, como siempre muy buen programa, quería hacerle una consulta en este caso para el doctor Antonio Naceras, quería consultarle, estuve escuchando unos testimonios, hay gente que cuenta, hay gente también que me ha hablado a mí de estos temas, que dicen que uno puede tener un arma preparada, como una espada, un palo o algo, preparado para pelear de forma espiritual contra algo que esté. Esto es cierto, esto puede pasar, esto se hace o es pura falacia que escuchamos. Muy bueno el programa y como siempre a fulco en la trasnoche. Gracias loco. Bueno, no sé si se refiere a un arma concreta, un arma material, Antonio. Claro, yo me quedé pensando eso exactamente. Pero también sé que hay gente del campo esotérico, el campo espiritual, que usa como metáfora, o sea, como una manera alegórica de referirse, el decir, lo combatiré con la espada o siempre estaré armado. Pero obviamente no se refiere a una espada como la que vemos en los museos, no dice estaré armado porque lleva una pistola 45, sino la espada simboliza la luz. O sea, utilizaré las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad, utilizaré la verdadera luz, utilizaré las técnicas esotéricas, rituales y ceremonias adecuadas. Eso es la espada metafóricamente. El arma, el arma son los elementos que se utilizan para el combate desde la luz contra las fuerzas de la oscuridad, la armonización, el talismán amuleto, es decir, los elementos, los rituales y ceremonias con los que combatimos las fuerzas de la oscuridad. Pero es buena la pregunta en el sentido de aclarar que no se está refiriendo a las armas comunes normales, sino que es una alegoría por decir, miren que nosotros tampoco estamos desarmados, tenemos nuestras herramientas de trabajo, que son otras, como estas que acabo de decir, pero las tenemos. 11-27-84-1073. Carina de Pigüé, hace dos años le compré a un artesano una piedra de cuarzo que me gustó mucho. Desde entonces la utilizo como un talismán. Necesito que el maestro Laceras me explique si con mi deseo alcanza para haber convertido al cuarzo en talismán y qué diferencia hay con lo que se llama amuleto. Antonio. Primero y principal, cuando, esto nos pasa muy seguido, de alguien que encontré algo que me gustó y lo uso como si fuera mi talismán. Tal como dice Carina, es una sugestión, es una cuestión psicológica. Llevando esto me siento más seguro. Bueno, le sirve, pero es una sugestión psicológica. Desde el campo de la alta magia blanca del esoterismo, no tiene un talismán. Porque para que el objeto sea talismán, hay que someterlo a un conjunto de ceremonias y rituales de la alta magia blanca. Ella habla de un trozo de cuarzo. Bueno, en general es adecuado. El cuarzo tiene una energía conveniente para transformarlo en talismán. Otras personas nos dicen, pero yo no me puedo transformar en talismán mi reloj o este arito que tengo, este anillo. Y la mayoría de las veces no, porque además hay que estudiar muy bien cuál es el tipo de piedra o de elemento que necesita esa persona para que le podamos convertir en talismán el objeto. Eso por un lado. Lo otro, nos dice Carina, qué diferencia hay con el amuleto. Bueno, definamos primero el talismán. El talismán es un objeto a los efectos de que la persona que lo use tenga permanentemente una carga de energía vital y positiva suficiente para que en algún momento que se siente decaído o que tiene que ir a hacer alguna actividad que lo pone nervioso. Bueno, el talismán lo armoniza. El amuleto es justamente para protegerse de fuerzas oscuras, pensamientos negativos de la gente que lo rodea a uno. No, el amuleto es defensivo y el talismán es energizante. En general, yo lo hago también, mi equipo también, nosotros preferimos en el mismo objeto hacerlo talismán y amuleto, porque entonces en el mismo objeto tenés la protección contra fuerzas oscuras desarmonizantes y además tenés aquello que te energiza y vitaliza en la vida cotidiana. Estamos en vivo en la noche del martes, 11 27 84 1073. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel, quería contarles experiencia paranormal, al día de hoy la sufro. Vengo de una familia muy humilde, mi papá era loñil, usábamos muchas necesidades, siempre deseaba estar mejor o tener lo que tenían otros chicos, cosa que era imposible porque somos 14 hermanos. En ese momento era bastante complicado. Una noche, en la casa de mis abuelos, se me apareció una persona, un hombre grande, alto, con una capa negra y un sombrero, el cual me dijo que si yo le conseguía un cigarrillo, él siempre cuidaría de mí y cumpliría todos mis deseos, los que vengan. Todo lo que yo desee, con fuerza siempre lo tendría, desde que tengo recuerdos, después de que le conseguí este cigarrillo a este hombre, no sé quién era. Todo lo que desee, para mal o para bien, siempre se me cumplió. Gente con la que me sentía ofendido y le desee cosas malas, le pasaron. Cosas que desee tener en mi vida, las tengo, pero siempre con ese miedo de pensar que no hay límite para esto. O sea, yo sé que no se desea la muerte a nadie, pero a veces cuando estás enojado, se desean que pase cosas feas y es feo cuando sucede. Porque a veces, por ahí no te peleas con un desconocido, sino que por ahí te enojas con un pariente, con un hermano, con un primo y inconscientemente deseas cosas que después te arrepentís de haberlo deseado. Y me gustaría saber cómo se rompe esto, que bueno, hasta el día de hoy pasa, sigue pasando. Y a veces es bastante pesado. Bueno, gracias por compartirnos esto. Antonio. No entendí bien la parte final, no escuché bien. Este hombre cuenta que hizo una especie de pacto, podemos decir así. Y a partir de ahí, cada vez que piensa o que alguien le hace algo malo, él piensa en función de esa persona y a esa persona le pasa algo malo. Y ahora está arrepentido de este pacto. Uso esa palabra, por eso la repito, ¿no? Sí, sí. Dando a entender que fue con una entidad del mal. ¿Cómo se hace para deshacer eso? Sí, es bueno este comentario. Escuché al principio la figura como la describía, con ese sombrerón muy típico, muy típico de esas apariciones oscuras. Bueno, lo primero es que ha tomado conciencia de que se equivocó grandemente. Él en algún momento lo dice, claro, no hay que pactar con el mal. Yo no aconsejaría pactar con la mafia porque te van a dar algunas cosas, pero después te van a exigir todas. Y no podés decir, ah, no, me retiro. Me retiro, me retiro, puede ser muy grave. Usted ya entró, se queda acá. Por eso siempre digo, el mal seduce, el mal ofrece, y ahí hay que tener la grandeza luminosa de decir, no, de esa manera no, no, algo dice en algún momento, no, si esto implica dañar a otro. Fíjate que más de una vez a nosotros mismos, cuando nos consultan, bueno, pero ese que me está atacando, ese que me hace daño, si usted me armoniza a mí, la energía se le va a ir y le va a afectar a él, pero de ninguna manera. Si usted hace algo para perjudicar a otro, usted ya se metió en las fuerzas de la oscuridad. Y esto es lo que le pasó a nuestro oyente. ¿Cómo salir de eso? Bueno, no hay una receta que podamos dar por teléfono, llamándolo o comunicándolo, ni tampoco por radio. No hay una receta única. Tendríamos que ver bien cuánto tiempo lleva, cómo es ese pacto que hizo. Obviamente que todo pacto se puede deshacer. No es simple, no es fácil, no es rápido, requiere todo un proceso. Por eso lo mejor es no haber pactado nunca con ninguna fuerza oscura. Pero bueno, nuestro oyente ya tomó conciencia que deje de hacer esos pedidos y, bueno, que pida la ayuda correspondiente. Seguramente, no sé qué religión practicará, pero si va a hablar con algún miembro, un miembro, si es católico, un sacerdote, si es evangélico, un pastor, lo que fuere, le van a poder asesorar cómo deshacer ese pacto. La última, Marcela de Varela. ¿Puede explicarme el maestro Antonio qué es realmente tener pensamiento positivo y cómo se usa en la vida cotidiana? En verdad, ¿tener pensamiento positivo sirve para resolver problemas, Antonio? Me gustó porque hoy ya varias veces estuve hablando aquí de pequeñas cositas del pensamiento positivo. Pero ¿por qué lo hago y por qué me interesa este mensaje de Marcela? Porque hay una confusión de que pensamiento positivo es, se viene el huracán y yo digo, bueno, no, no, nada va a pasar, pasa lo que tiene que pasar, hago... No, eso no es pensamiento positivo. En el mejor de los casos es el pensamiento ingenuo. Va a venir el huracán, te va a llevar la casa, te va a llevar a vos. No, el pensamiento positivo es un conjunto de técnicas mentales precisamente para encontrar a cada problema la solución más adecuada y practicarla. O sea, no es que el que practica pensamiento positivo, genera control mental, desarrolla su poder mental, no tiene problemas, no tiene dificultades, no tiene imprevistos. No, sí, sí, como todo ser humano que está vivo, tiene todos esos problemas, dificultades imprevistos. Pero es capaz de levantarse cada mañana y de decir, bueno, qué dificultades, qué imprevistos, qué problemas voy a ser capaz de resolver hoy. Porque tengo la herramienta que, en síntesis, es la que nosotros llamamos pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo. Racional porque no me tengo que dejar llevar por las emociones. Reflexivo. Hay que reflexionar sobre este problema que tengo. ¿Le pasó ya algún otro? ¿Se solucionó? ¿Cómo hizo? La parte positiva es el cómo hizo, cómo resuelvo esto. Y creativo. Creativo significa que para resolver cada dificultad, cada imprevisto, cada problema, yo tengo que generar algo nuevo en mi vida. Como bien decía don Albert Einstein, no entiendo a esa gente que haciendo más de lo mismo de lo mismo, espero obtener algo diferente. Mucha gente que está con problemas, con dificultades de vida permanente, solamente porque sigue haciendo más de lo mismo. O aquel que te dice, pero si hasta hace 20 años yo hacía tal cosa. ¿Le permito señalar que hemos entrado en el siglo XXI, que el mundo cambió, que estamos en la nueva era de la humanidad? Entonces, si usted sigue haciendo lo que hacía hace 20 años, por supuesto se ve al desastre, a un costado del camino. Hay que estar creativo y hay que estar dispuesto a crear pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo. Y la respuesta entonces a Karina, sí, esa forma de utilizar el pensamiento positivo resuelve los problemas. Este aplauso es para el maestro Antonio Laceras en vivo en esta noche de martes. Antonio, como siempre un éxito rotundo. Repetime, ¿cómo hacen para conectarse con vos? Sí, les voy a dar mi número de WhatsApp para lo que necesiten. Recordándoles que a veces tardo en responder porque respondo yo. Así que a veces tardo. No, número de WhatsApp. No me llamen porque no atiendo número de conocidos. Escriban o dejen un mensaje de voz, de texto, lo que quieran. Mi WhatsApp es 1149-492850. Se los repito, 1149-492850. Ahí te siguen y te escriben. Antonio, que tengas una super semana. Nos escuchemos el viernes en vivo. Lo mismo. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo para todos y cada uno. Un abrazo grande para vos también. El maestro Antonio Laceras en vivo en la noche de la pop. Señoras y señores, llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral de 20 a 24 pop radio. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral de 20 a 24 pop radio. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor. Apertá el botón de suscripción y haces maratón de la noche paranormal. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Esta es la historia real de el perro de la penitenciaría en primera persona. Hola Héctor, me llamo Ricardo. Soy médico de una cárcel situada en la provincia de Buenos Aires. Esto que les voy a contar ocurrió hace 19 años. En ese entonces, yo ya llevaba 11 años trabajando y ahora estoy por jubilarme. Hace 19 años, entró como detenido un hombre que había sido condenado por el asesinato de toda su familia en un campo cercano. Aunque la defensa intentó forzar sus argumentos y los hechos para que se lo internara en un neuropsiquiátrico, esto no fue así y se lo trasladó donde yo trabajaba. Querían declararlo insano debido a que él aseguraba que esta masacre había ocurrido tras invocar al demonio y quedar luego poseído sin que el diablo se fuese de su cuerpo. Sus padres, su esposa y sus dos hijos pequeños murieron aquella noche en la que él condenó su muerte. Se imaginarán que la llegada de este hombre, al que llamaré Cacho, no fue muy bien recibida por los otros internos. Nunca son bien tratados los femicidas, ni los felicidas o parricidas. Cuando lo llevaban los guardiacárceles a su celda, en su primer día como presidiario, sus ahora compañeros intramuros lo amenazaron con hacerle la vida imposible por haber matado a dos niños pequeños, su mujer y sus padres. En aquella cárcel hubo, dos meses después de la entrada de Cacho, un motín bastante feroz en el que afortunadamente hubo una sola baja. Aunque esto, después tendría las consecuencias más graves en los 30 años que llevo como médico en ese lugar. Esto pasó a fines de diciembre de 2001. El país se incendiaba afuera y adentro teníamos un flor de quilombo también. En el motín hubo un grupo de presos liderado por Mateo Ocho que decidió hacerle a Cacho lo que antes le habían advertido. Fue gravemente apaleado y acuchillado. Cuando a Cacho lo trajeron conmigo una vez terminado el motín, el cordobés y Tito, dos presos amigos suyos, ya estaban en sus últimos segundos de vida. Ahí fue cuando escuché de su propia boca decir El sabueso, el sabueso infernal va a venir, manga de hijos de puta. Yo pensaba que eran los delirios de alguien moribundo, aunque terminó siendo todo lo contrario. En menos de una hora, Cacho estaba muerto y con otro médico debía hacerle la autopsia. Un puntazo en el corazón fue la herida causal de muerte. Las demás lesiones solamente ayudaron a su fallecimiento. Una semana después, uno de los siete integrantes de aquel grupo que mató a Cacho, El pillín fue traído desmayado a mi consultorio. Marcas de dientes estaban impresas en todo su cuerpo. Las mordidas estaban repartidas por toda la epidermis y en varios lugares debía hacerle puntos. Los colmillos eran bien marcados y la dentadura que había quedado impresa en esa piel era demasiado larga para ser humana. Sé que suena loco, pero parecían las marcas que dejan los perros. Perros que no había en todo aquel sector de la penitenciaría. El pillín levantó fiebre y aunque habíamos realizado bien la limpieza de las heridas, éstas comenzaron a infectársele. Murió por la noche, producto de una septicemia cuyo origen nunca pude dar. Más allá de las mordidas, insisto, no había ningún perro ahí. Y de haberlo habido, no podría haber causado una muerte por sepsis tan rápida con el paciente sin estar inmunodeprimido. Cuando pasó un mes, tres de los que habían tenido que ver con la muerte de Cacho habían pasado por mi sala y todos habían terminado muertos por septicemia. El pillín, ronco y el rulo, los tres llegaron con mordidas de algún canino y aumentos de la temperatura corporal, muy significativo en las pulsaciones y de la frecuencia respiratoria, para luego morir a las doce horas de una infección generalizada. Los tres pensé en el momento con delirios acerca de un perro negro con ojos rojos que ingresaba a sus celdas y los atacaba. Ningún compañero de celda lograba ver perro alguno, ni veía las marcas, hasta que este ataque terminaba. Era entonces cuando a los gritos solicitaban un médico para que el interno, horas después, muera de una septicemia causada por la nada misma. Pidí a los guardiacárceles, tras la tercera muerte, conocer si había, como mínimo, algún perro en la zona donde ranchaba la banda de Mateocho. Perros medianos, como mínimo, de 25 kilos. Mateocho, líder de aquel grupo, había sido encarcelado tras el homicidio en ocasión de robo de ocho taxistas. El hecho de llamarse Mateo y la cantidad de muertes por la que fue condenado, colaboraron con el apodo. Mateocho. Dos días después, la información que me trajeron los del servicio penitenciario me confirmó lo que sabía. Ningún perro estaba en esa zona ni había sido llevado al lugar. Los únicos que tenían uno era en el sector pabellón de evangelistas, que no tenían ninguna conexión con este sector. Cuando pedí saber más, me comentaron que era un cusquito chico, rescatado hace varios años, pequeño y bastante viejo como para causar esas mordeduras. A esa altura, yo no tenía idea de para dónde ir con la investigación. Tenía tres muertos por septicemia a causa de mordidas que debían venir de un perro mediano que no existía en todo el presidio. Cuando llegó el cuarto preso lesionado con mordidas, el Tano, decidí interrogarlo mientras lo curaba. Me aseguraba entre los gritos de dolor que un perro grande, absolutamente negro, de hocico largo, pelaje largo y ojos rojos y brillantes, era el que lo había mordido. Le pregunté cómo lo habían entrado y él me respondió que no vio cómo fue, porque estaba durmiendo. De repente, comenzó a sentir mordidas en su brazo y para cuando quiso darse cuenta, lo estaban levantando del piso sus compañeros de celda, que le preguntaban mientras tanto qué le había ocurrido. Ninguno de ellos vio otra cosa que a él, solo, revolcándose y gritando, sin ningún perro presente. Pero ahí estaba el perro. Yo lo vi y estoy limpio. Hace un año que no me meto ninguna sustancia. Me parece que nos mandamos una cagada grande con Cacho. Ayúdeme, doctor. No quiero terminar como Pijín y los otros. Aquella noche, el Tano murió también de septicemia, como los otros tres. Tres días después del fallecimiento del Tano, debía ir a un pabellón contiguo al controlado por Mateocho para tratar a un enfermo de tuberculosis. Algunos guardiacárceles habían comenzado sus vacaciones aquella tarde y los refuerzos de otras penitenciarías llegarían recién a la mañana siguiente, por lo que fui solo. Atravesé pasillos y puertas en la semi-oscuridad hasta que estuve en aquel pabellón del enfermo. Le di los pocos medicamentos que me quedaban para su tratamiento, lo revisé y me di la vuelta para irme cuando aquel enfermo me dijo, Doctor, cuando vuelva tenga cuidado con el sabueso. No es broma. No es broma. Y sus dichos se interrumpieron por la tos. Volví caminando rápido. Al pasar el pabellón de Mateocho y cuando estaba por abrir la puerta, me pareció escuchar un ruido extraño fuera de lo carcelario. Era un gruñido, demasiado bestial para hacer una imitación hecha por un preso. Comencé a mirar de dónde provenía cuando, en uno de los rincones más oscuros, vi dos puntos rojos que apuntaban hacia donde yo estaba, desde donde venían los gruñidos. Estos puntos rojos se acercaron y pude ver claramente un perro negro, grande, totalmente negro, con ojos rojos, detrás como una sombra. Estaba él, cacho. Me estremeció su sonrisa perversa y cómo me miraba. Su rostro estaba totalmente desfigurado, como si la podredumbre de la septicemia o la muerte llegara también al más allá. Me fui corriendo hacia la puerta y llegué en un santiamén al sector médico. No pensaba salir de allí por nada del mundo. Al otro día, apareció muerto Miguel. La mano derecha de Mateocho presentaba mordidas caninas. Las venas estaban tan ennegrecidas como en una septicemia. No hacía falta hacer autopsia. Los compañeros de celda confirmaban lo mismo que con los anteriores, que comenzó a gritar, revolcándose e insistiendo con que un perro lo estaba atacando. ¿Cómo podría acaso refutarlo con la autopsia si yo mismo lo había visto, no solo aquel animal demoníaco, sino también a Cacho, que yo mismo abrí de lado a lado durante la autopsia y lo declaré muerto? Dos días después, falleció de la misma manera Beto, y solamente quedaba Mateocho como último sobreviviente de aquel grupo que había atentado contra Cacho. Ese mismo día, supongo que por algún dinero, se lo llevó a confinamiento solitario. Esto se hace cuando algún preso es demasiado peligroso o como castigo ante un hecho aberrante. De hecho, es considerado tortura en varios países, pero él no había hecho nada, y supongo que un soborno colaboró con su estadía allí. Pobre Mateocho, no le sirvió de nada. Dos días después, lo encontraron destrozado, con mordidas caninas en todo su cuerpo, fracturas varias, algunas expuestas, y casi irreconocible. Con él, se acabaron las muertes extrañas, al menos, con ese tipo de extrañeza, en la cárcel donde trabajo. Habrá llegado alguno con infecciones, pero nunca más con las características de estos siete presidiarios, que habían acabado con la vida de Cacho. Un último recuerdo, antes de terminar este relato. Luego de la muerte de Mateocho, pude ver desde la ventana de mi consultorio, como un perro negro, se retiraba por la puerta principal de la cárcel que da la ruta. Al darme vuelta, Cacho estaba dentro del consultorio. Usted trató de ayudarme, doctor. Y yo ya me vengué de los que me mataron, con la ayuda del otro patrón, el del mal. Ahora me tengo que ir a cumplir otra condena, la eterna. Sé que usted cree en Dios, pero nunca se olvide que el diablo también existe. Encantado de conocerlo. Adiós. Esta historia es real. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Que tengan buena noche, y la verdad que uno ya se adicciona a esta radio. Un abrazo gigante a todos. Esa es la idea, querida. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Sos un capo. Vamos, loco. Desde siempre te sigo. Desde que estoy de Remisero, siempre te escuché. Siempre, cuando te perdí en contacto, siempre te escuché. Sos un capo. No hay otro como vos. Esa. Tener el talento para eso. Abrazo grande. Y mucha suerte. Gracias, loco. Vamos por todo. ¿Quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? En este Super Martes, 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Acá en Matías, entrenando. El único daño que tengo. Entrenando a esta hora, chabón. Ay, ay, ay. Lo recomiendo a todos mis amigos. Por favor. Te digo que me agarro unos escalofríos cuando voy trotando. Gracias por la compañía. ¿Y qué te parece, querido? Con el frío que hace casi las 12 de la noche se alista a trotar. Igual te super envidio, loco. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Quiero audios de WhatsApp, Héctor. Ya llega a las 12 de la noche con vos. Llegamos a junio, chicos. Ay, 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 ay. Estamos a segundos de abrir el mes de junio. ¿Cómo puede ser que lleguemos al mes de junio del 2022? 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. ¡Rossi! 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 ¡Avante, tránsito! ¡Avante, vamos! ¡Avante, chicos! ¡Chau, nos vamos! Gracias, Mauro Campañano en la puesta al aire de Pop Radio. Gracias, Iván Cano, la autora Villamón en la producción. Gracias, Noel Padrón, toda esta semana haciendo el aguante. Gracias, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia. Alejandro Persia, Javier Fábregas, coordina la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. En vivo, toda esta semana, voy a estar desde mi casa. No me voy a Canal 26, me voy a dormir ahora porque tengo coronavirus, pero estoy enlazado desde mi casa. Ustedes se escuchan en el programa como siempre, gracias a la calidad técnica de Pop Radio. Mañana volvemos en vivo, mañana miércoles, primero de junio, a las 8 de la noche, la noche paranormal, como tiene que ser, querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!